Esta historia da inicio con un tipo bastante cabreado y empuñando una espada enorme en llamas. Este blandía su espada por el centro de una enorme ciudad, destruyendo absolutamente todo a su paso. Y es que con sus poderosos golpes de espada, prácticamente reducía a cenizas los enormes rascacielos. Al final, la ciudad parecía estar completamente arruinada por la batalla que él estaba librando. Y el tipo de la espada de fuego parecía realmente enfadado con su enemigo. Su enemigo, que es nuestro protagonista y antiguo héroe. Que harto de las estupideces de su antiguo líder, este le mete un tremendo corte de arriba abajo. Así es como la historia de un héroe que fue expulsado por Devil da comienzo. Pero antes, un poco de contexto. Un día, de la nada, en el mundo, los animales y plantas comenzaron a mutar de forma muy agresiva, convirtiendo a la mayoría de la fauna local en terribles bestias. Pero no contentos con tan solo eso, misteriosos portales trajo a otras especies humanoides a la Tierra. Unas razas que poseían gran poder y avaricia. Por lo que el estado actual de la Tierra no podía ser peor, ya que el caos reinaba en todas partes. En ese punto, los humanos se veían en el último escalón de la cadena alimenticia, y casi se resignaban a simplemente desaparecer. Pero antes de que eso ocurriera, la humanidad contraatacó, creando así a los poderosos gremios. Grupos de héroes dotados de poderosas habilidades especiales. Y ahora vemos a un Gotaur, una enorme bestia que era catalogada como jefe de zona. Y además de ser enorme y bestial, poseía unos enormes hachas, con lo que les estaba poniendo las cosas bastante difíciles a un humano que se defendía de él con un escudo. Él pertenecía al gremio Keroes, y su nombre era Yunho. Y como se puede ver, era el tanque del grupo. Sin duda, Yunho parecía bastante fuerte, ya que bloqueaba al enorme toro tan solo con un escudo. Pero aún así, él tan solo podía bloquear uno de los ataques del toro. Y este iba a atacarle con su segundo hacha, así que dudaba que podía evadirlo. Pero aún así, la segunda hacha del toro fue bloqueada, por un chico de gafas que parecía bien aterrado, pero aún así se las apañó para bloquear al toro. Él también pertenecía al gremio Keroes, y su nombre era Jihan. Él entonces da la señal de ataque a su grupo, y una hechicera que estaba oculta detrás del toro carga un poderoso hechizo contra él. El hechizo rayo ardiente, lo que hizo que un potentísimo rayo azul cayera del cielo sobre el toro. Ella era Si Yun, la maga del grupo, y con ese ataque espera haber acabado con el jefe. Pero cuando se disipó el humo, el toro gritó con fuerza, como si aquel ataque no le hubiera hecho ni un triste arañazo. Y usando sus garras, se dirigió a por la maga. Pero Jihan ágilmente salta en su rescate, y la pone a salvo, aunque no puede creerse que el potente rayo de la maga no le hiciera nada al toro. Pero eso en realidad daba igual, ya que tan solo estaban ganando algo de tiempo. Uno que fue utilizado por el atacante principal del grupo, Mia, que como un rayo y daga en mano, carga de frente contra el toro, para en tan solo un instante dejarle cientos de cortes al toro por todo el cuerpo. El toro hinca su rodilla en el suelo, aunque parecía que aún le quedaban bastantes fuerzas. Así que iba a atacar a Mia por la espalda. Pero Mia le dice al toro que mejor no se distrajera, ya que el tipo de espada de fuego que vimos antes estaba cayendo justo encima de él. El tipo de la espada cayó sobre el toro creando una gran explosión. Y al disiparse el humo, el toro estaba claramente acabado, y el tipo de la espada estaba como sin nada. Él era el número uno del grupo, y por lo tanto, el líder de este equipo. Su nombre, Kim Hyun. El grupo entonces celebra por todo lo alto el gran éxito del grupo, sobre todo Ji Han, ya que él fue uno de los que organizó el grupo desde el principio, y no puede creerse lo lejos que llegaron. Pero pasado algo de tiempo, vemos al líder Hyun sentado sobre una montaña de monstruos, y desde allí informa Ji Han que estaba expulsado del grupo. Este queda en shock por la noticia, pero no podía hacer más que aceptar la decisión del líder. Y viendo su cuenta bancaria, este recibe 10 millones de won. 10 millones por trabajar como un perro durante 7 años, una cantidad que para Ji Han era ridículo, ya que para nosotros los de occidente serán como unos 7 mil dólares o así. Y ahora Ji Han repasa las palabras de los que hasta ahora creía sus amigos. El tanque le dijo de todo menos bonito a Ji Han. La maga le dijo que cualquier novato de nivel 1 estaba más o menos a la par que él, así que de verdad era un inútil. Por otra parte, Mia, la atacante del grupo, le dijo simplemente que él no servía para luchar, y que lo mejor fuera que se retirara y se fuera a por ahí. Es por todos esos comentarios que el líder del grupo no tuvo más remedio que expulsar a Ji Han, ya que el resto del grupo no lo querían por débil. Ji Han se queda pensativo bajo la lluvia, y para empezar no recuerda ni el porqué estaba con ese grupo. Pero ya todo daba igual, ya que su historia como héroe ya había acabado. Pero no, dice Ji Han, ni en broma dejo las cosas tal como están. Y ahora Ji Han nos cuenta un poco sobre su poder especial. Su poder se llamaba Sampling, una habilidad especial que tan solo se activaba en ocasiones especiales. El caso es que después de ser expulsado de su grupo, buscó otro gremio al que unirse, por más de una semana. Y cuando encontró el gremio Fan, su habilidad se activó, y esta le informó a Ji Han que si se unía a ese gremio, había un 99% de posibilidades de que llegara la grandeza junto a ellos. Y así es como nos deja claro el poder de Ji Han. Él podía ver las posibilidades de que algo ocurriera, y con ese poder pensaba dejar por los suelos a su antiguo grupo. Y ahora pasamos a un tipo preparándose algo de comer, hasta que Ji Han entra por la puerta de golpe, y le dice a la chica que estaba allí para unirse al gremio Fan. Pero en cuanto lo dijo, Ji Han cayó de golpe al suelo, asustando bastante a la chica que tenía al frente. Pero al cabo de unas horas, Ji Han despierta sobre un sofá, y al hacerlo se presenta a la chica. Ella era Kim Si Yu, la maestra del gremio Fan, y parece saber el nombre de Ji Han. Él por supuesto pregunta cómo era posible que lo conociera. Y claro, era normal que ella lo conociera. Ahora, después de todo, Ji Han pertenecía al gremio número uno de la ciudad, y Si Yu no puede ni imaginarse el por qué ahora él querría unirse a su gremio, ya que es uno de los más pequeños. Y sin vergüenza alguna, Ji Han le explica todo lo ocurrido a Si Yu. Ella escucha toda su historia, y sin duda que el prota busque algo de venganza estaba bien. Pero aún así, Ji Han tenía muchísima experiencia, y seguro que si iba al segundo o tercer gremio de la ciudad, seguro que lo acogían, así que Si Yu no entiende en qué estaba pensando Ji Han para ir a su gremio. Y Ji Han se siente muy tentado de explicarle su habilidad. Pero parece que incluso en ese nuevo mundo, ese poder era muy extraño, e incluso difícil de creer, así que tan solo permanece en silencio. Y al ver eso, Si Yu decide contarle algo de ella primero. Y se vuelve a presentar como Si Yu, hija de un elfo y una humana. O sea, que era una medio elfo. Y como ya contaron antes, unos portales introdujeron en la tierra un montón de especies y razas nuevas para los humanos. Y por lo visto, las más famosas entre todas eran las de los elfos, ya que eran crueles y calculadores, que habían masacrado a cientos de miles de humanos. Así que Si Yu le pregunta a Ji Han que si sabiendo que era media elfa, seguiría queriendo unirse a ella. Y Ji Han sabe que ella tan solo le decía eso para asustarlo, pero mientras Si Yu contaba su situación, su cuerpo no paraba de temblar. Así que Ji Han le dice que en realidad ya había visto algunos elfos antes, y nunca tuvo problemas con ellos, así que todo estaba bien por él. Y para empezar, discriminar por la raza era algo que hacía su antiguo grupo, así que él odiaba eso. Esto hizo emocionarse un poco a Si Yu, y le dijo al prota que revisará su solicitud de ingreso más tarde, y le comunicará si aceptará su propuesta o no. Pero entonces, el bastón que Si Yu llevaba con ella comenzó a brillar. Algo que la sorprende de sobremanera, ya que dentro de ese bastón dormía Sylve, un espíritu que llevaba ahí doce años sin moverse. Pero de la nada, una luz brillante sale del bastón y se introduce en Ji Han, creando un potente brillo que iluminó la oscuridad. Si Yu queda tirada en el suelo sin poder creerse lo que estaba viendo. Pero no había duda de lo que veía. El espíritu Sylve había hecho un contrato con un humano de la nada. Y una voz en la cabeza de Ji Han lo llama el héroe expulsado. Pero que ahora obtendrá una clase especial de héroes, que tan solo poseían 20 personas en el mundo. La clase única elementalista. Y nos explican que había unos héroes de clase superior, que eran muy especiales. Ellos eran los elementalistas o espiritualistas, que hacían contratos con poderosos espíritus, y estos les permitían al héroe usar sus poderes. Algunos de ellos eran el de la niebla, Lucas Harrison, el elemental del mar, Maloshi Saopa, o el de la arena, Abud Bakar. El caso es que era gente muy especial, de la cual su simple existencia ya era un milagro en aquel mundo. Por supuesto, cada uno de esos héroes tenía tanto poder como un gremio al completo. Y ahora nuestro protagonista Ji Han había renacido como una de esas leyendas. Es así como el héroe expulsado renació como Yu Ji Han, el elementalista del viento. Ji Han entonces pregunta qué es lo que le acaba de ocurrir, y Si Yu le explica que firmó un contrato con el espíritu del viento Sylph, y que además ella era su madre fallecida. Algo que obviamente rayó de sobremanera a Ji Han, y dice que la devolverá enseguida, pero ya no había marcha atrás. Su madre lo eligió a él como su maestro, así que así sería. A no ser que Ji Han palme, claro. En ese caso, su madre será libre de nuevo. Pero en fin, ya todo estaba dicho, y con Ji Han ahora superpoderoso de la nada, seguro quería ir a buscar otro gremio. Pero Ji Han es firme. Y le dice a Si Yu que o es su gremio o ninguno. Y Si Yu tan solo dice que bueno, está bien, aunque por detrás estaba bastante contenta. Si Yu entonces se ofrece a enseñarle a manejar los espíritus a Ji Han. Pero este dice que había una mejor forma de aprender a usar su poder. Y se refería a un ma, o zona de monstruos, o mazmorra. Estas se clasificaban en cinco niveles, siendo las de clase 5 donde estaban las bestias más débiles. Y al contrario, en las de clase 1 había monstruos de enorme poder. Ji Han se dirigía a una de clase 5, esperando poder probar sus nuevas habilidades. Pero Si Yu no paraba de mirar hacia todos lados, como si estuviera preocupada por algo. Así que Ji Han acaba preguntándole qué era lo que le ocurría. Y esta confiesa que en realidad acababa de salir de la Academia de Héroes, y esa era su primera vez contra monstruos. Algo que obviamente rayó bastante a Ji Han. Y Si Yu se disculpa por no haberselo dicho antes. Pero en fin, tampoco pasa nada, dice Ji Han, y sin preocupaciones entran en la zona de monstruos. Ellos caminan un poco por el lugar, y tan solo los rodeaba basura y destrucción. Ji Han pregunta si podía saber qué tipo de bestias había por allí. Y Si Yu, mirando una aplicación de su móvil, ve que en aquella zona abundaban las cocatíes. Y es que al parecer, hace algunas semanas, un camión que pasaba por allí, volcó y lo llenó todo de pollitos. Y entonces estos crecieron en libertad y se convirtieron en aquellas bestias. Pero las bestias bestias son, y serán un blanco de prueba perfecto para Ji Han. Él nos explica que las mazmorras suelen ser lugares donde corría la sangre a raudales, y nunca sabías cuando podías recibir un ataque sorpresa por cualquier lado. Además, su grupo solo poseía dos personas, así que Ji Han debía de funcionar como tanque y daño principal. Si Yu entonces entra en alerta y dice que había algo más adelante. Y era un cocatriz de clase 5, devorando tranquilamente a una de sus víctimas. Imagen que aterró un poco a Ji Han, pero mucho más a Si Yu. Pero Ji Han le pide calma, y le pide a Si Yu que lo apoye desde atrás. El cocatriz entonces es el primero en lanzar su ataque. Y con un fuerte zarpazo intenta derribar a Ji Han. Pero para Ji Han ese bicho no era nada, y pudo retenerlo como si nada. Así que Si Yu se vio libre de recitar un hechizo al completo. El hechizo flecha de viento, con la que disparó montones de veloces flechas al pecho del cocatriz, dejándolo fulminado en un instante. Algo que impresionó bastante a Ji Han, y Si Yu presume que se graduó con honores en la academia. Así que en realidad era bastante fuerte, tan solo le faltaba mucha experiencia. Y entonces se mueve algo de forma fugaz detrás de los héroes. Eran tres cocatrices que aprovecharon la calma para atacar a Ji Han por la espalda. Pero él activó su habilidad, sampling. Y con ella vio que si se agachaba, tenía un 82% de posibilidades de hacer que los cocatrilles se chocaran entre sí. Así que él lo hizo. Y utilizando la confusión de los bichos golpeados, usó la habilidad elemental de viento Aste, para reducir a cachitos todos los enemigos. Dejando detrás del prota tan solo una masa de sangre y hueso. Algo que Si Yu no puede creerse, ya que Ji Han apenas recibió el espíritu, y ya parecía poder controlarlo perfectamente. ¿Es que acaso Ji Han era un monstruo camuflado de humano? Se pregunta Si Yu. Pero no había tiempo para dudas, y Ji Han le pide a Si Yu que despierte y comience a farmear. Pero entonces la habilidad de Ji Han le avisa de algo. Y le grita a Si Yu que tenga cuidado, ya que ésta sin darse cuenta estaba a punto de ser atrapada por un gigantesco cocatriz, uno que cayó sobre ella con toda su potencia. Por suerte Ji Han era bastante rápido, y consiguió evadir al pájaro y salvar a la waifu. El caso es que ese bicho era demasiado fuerte como para que estuviera en una zona de nivel 5. Pero mirándolo bien, el prota piensa que ese debe de ser un monstruo tipo valiente. Monstruos que aparecían de la nada y eran muchísimo más fuertes que la mayoría de los bichos. Incluso la habilidad sampling de Ji Han le advierte de que si luchaba contra ese bicho tendría un 90% de posibilidades de quedar fiamble. Pero Ji Han no se echa atrás, y le pide a Si Yu que intente ralentizar al cocatriz. Ella intenta hacerlo, y mientras conjura, Ji Han carga contra el pájaro. Que éste también encara a Ji Han y lo embiste de frente. Para estando frente a él, aplastarlo con sus poderosas garras. Pero ahí intervino Si Yu, con un hechizo paralizante. Solo funcionaba por unos momentos, pero era suficiente para que Ji Han pudiera aprovecharlo. Y con el pájaro inmóvil, Ji Han trepó por él a toda velocidad. Pero cuando se disponía a cortarle la cabeza, éste desató sus ataduras y se dispuso a comer a Ji Han, que sin poder hacer nada, tan solo caía hacia las fauces de la bestia. Pero a él tan solo le importaba lo mal que lo trató su antiguo líder. Así que se deja morder por el pájaro, para desde su interior utilizar la habilidad viento cortante, con la que expulsó montones de cuchillas por todos lados, dejando al pájaro literalmente hecho cubitos pequeños. Y ahora nos vamos a la cima de un edificio cercano, donde allí había un tipo viendo toda la pelea de Ji Han y Si Yu. Y parecía bastante contento, ya que él es Jong Doha, el elementalista de la tierra y nativo de Corea, y por fin se cruza con otro de los suyos. Y volvemos a cambiar de lugar a una mazmorra de nivel 2. Y debido a ese nivel, habían enormes y poderosas criaturas. Aunque eran unos bichos del que el grupo número uno de la ciudad no debía de preocuparse. Aunque parece que esta vez al tanque del equipo le estaba costando bastante resistir el envite de los bichos. Por lo que le mete Buya a la hechicera Sigeon para que acabara con los bichos de un ataque. Algo que ella intentaba hacer, pero necesitaba algo más de tiempo. Y lanzó una enorme cadena de rayos que cubrió a todos los enemigos, dejando a todos bien crujientes en el acto. Y después de la lucha, Mia se ríe de Junho, el tanque, por no poder aguantar contra esos bichos cuando ya lo había hecho varias veces antes. Pero este se escuda en que eran muchísimos y demasiado grandes. En cualquier caso, ya era hora de recoger y marcharse. Pero un enorme cien pies apareció de la nada y atacó por detrás a la maga. Pero no pasaba nada, ya que seguro Jihan la cubría como siempre. Ah no, que Jihan no está, que lo echamos por inútiles, así que ya se veía aplastada por la criatura. Por suerte, fue salvada en el último segundo. Por el líder del gremio, Heung, que con su enorme espada partió en dos al bicho. Por suerte, la batalla había acabado. Y todos parecían bastante hechos polvo, cuando normalmente hacían aquello sin apenas esfuerzo. El líder Heung entonces llama la atención del tanque, y bastante cabreado le pregunta cómo es que no contuvo a los cien pies cuando ya lo había hecho mil veces antes. Junho tan solo intenta explicarse con balbuceos, pero antes de que pudieran discutir, apareció alguien. Era Mia cubierta completamente de sangre. Y es que ella estuvo descuartizando a todos los bichos por los materiales, aunque Heung ya le dijo varias veces que no lo hiciera sola. Ya que ahora no tenía a su perrito Jihan para que le hiciera el trabajo sucio. Algo de lo que ella parece ser muy consciente. Y pensando en Jihan, el tanque se pregunta si estaban tan mal por la falta de Jihan. Algo que molestó bastante al líder Heung, y grita que no podía ser. Después de todo, Jihan no era más que otro don nadie, y no necesitaban amorralla como él en su grupo. Pero volvamos con Jihan, que justo estaba por destrozar al cocatriz. Algo que tenía tanto fascinada como aterrada a Siyu. En cualquier caso, quién era Jihan, y por qué podía usar a un espíritu también recién adquiriendo su poder. Siyu entonces corre a ver si Jihan estaba bien tras la batalla. Y parece que para nada, ya que en cuanto se relajó un poco cayó como peso muerto. Preocupando bastante a Siyu, y acostándolo en el suelo, le dice que debía de descansar. Pero que dices chica, vamos a farmear, dice Jihan. Ya que el pollo que acaba de matar era una variante, así que era muy valiosa, y debían de tomar cuanto antes todos los materiales. Y al ver que Jihan tan solo se preocupa de los materiales, Siyu se molesta bastante, ya que se preocupó por él por nada. Pero en cualquier caso, aquel bicho era enorme, y recogerlo todo entre los dos, sería algo bastante difícil. No pasa nada, dice uno que llega por detrás. Y este se presenta como Jan Sain, un miembro de un gremio de procesamiento de monstruos. Siyu no los conoce, y Jihan le explica que era una empresa que se dedicaba a sacar materiales raros de los monstruos. De cualquier forma, por lo general, esos tipos estaban a las afueras de las mazmorras. Así que Jihan le pregunta a Sain el que hacía allí. Y Sain responde que no le quedaba de otra, ya que su empresa recién había abierto, y debía de buscar clientes a patita como se debe hacer. Y como vio que Jihan y Siyu tenían una buena pieza, pregunta si querían su ayuda. Siyu parecía bastante convencida, y quería dejarle el trabajo a Sain. Pero Jihan no estaba muy seguro, ya que notaba algo raro en Sain. De cualquier forma, Sain prepara su equipo. Y comienza a revisar cada parte del cocatriz. Y solo mirándolo por encima estaba bastante seguro de que cada pieza era bastante valiosa. Palabras que hicieron estallar la imaginación de Siyu, y ya se veía en una lujosa mansión. Y Sain no estaba mintiendo. De verdad, Jihan y Siyu iban a ganar una pasta con los materiales. Pero él quería algo a cambio. Lo realmente más valioso que poseía un monstruo. Era una especie de cristal que tan solo aparecía en los monstruos tipo variante. Y con uno solo de ellos, podías cubrirte de oro. Pero entonces, de la nada, la tierra comenzó a moverse a su alrededor. Y Sain quedó totalmente atrapado en piedra, ante la atónita mirada de Jihan y Siyu. Sain grita de miedo, y pide que le perdonen la vida como una niñita. Pero Jihan y Siyu miran para todos lados preguntándose qué diablos estaba pasando. Hasta que apareció el elementalista de tierra. Y les explica que Sain era un ratero, de manos largas. Ese tipo era una persona extremadamente famosa. Y Siyu le pregunta cómo es que el gran héroe Yong estaba allí en la zona de Nivel 5. Jihan, por otra parte, toma el cristal de la variante del suelo. Y declara que ese cristal es de ellos. Así que le pregunta a Yong si acaso pensaba robarles o algo. Y él no estaba allí para eso. Pero el caso es que los mandamases del gobierno lo mandaron allí para que acabase con aquella variante. Ese es tu problema, dice Jihan, bastante seguro de que estaba jugando con fuego. Y es que su sistema le alertaba de todas las formas posibles que si luchaba contra ese elemental de tierra, las posibilidades de vencerlo serían cero. Y no estaba muy equivocado, ya que en un pestañeo Yong desaparece de la vista de Jihan. Y en un instante se coloca detrás de él, para agarrarle bien fuerte de la cabeza y estrellársela con brutalidad en el suelo. Y teniendo a Jihan totalmente sometido en el suelo, Yong le advierte de que no jugará con él. Ya que él es técnicamente su senpai elementalista. Jihan estaba totalmente sometido por Yong. Y viendo eso, Sain no puede creerse la mala suerte que tuvieron al cruzarse con él. Y es que él era el líder del Gremium Dice, uno de los top 5 de poder en todo Corea. Y además de eso, era el único elementalista de tierra en todo el mundo. Por lo que sus amigos lo llamaban el héroe trascendente. Sin embargo, sus enemigos, el dragón de tierra. Siyu entonces apunta con su bastón a Yong. Y le pide que soltara a Jihan. Pero es Yong quien le pide a Siyu que no hiciera tonterías. O no dudaría en quebrarle el cuello a Jihan. Sin duda Yong iba muy en serio. Así que Siyu tiene que bajar su arma. Pero entonces Jihan comienza a brillar. Y dice que el único que iba a morir allí será Yong. Y sorpresivamente invoca la habilidad Viento Nocturno. Con el que consigue mandar a volar a Yong. Y lo hizo bastante fuerte. Tanto que estrelló a Yong con fuerza contra un muro. Algo que en realidad lo dejó bastante impresionado. Ya que cuando él aplastó a Jihan contra el suelo, Jihan usó su viento para bloquear el daño. Y no solo eso, sino que se las apañó para contraatacar y hacerle algo de daño. Sin duda para Yong, Jihan ahora era una persona bastante interesante. Jihan por su parte estaba destrozado. Y su sistema le alertaba de que si seguía usando su poder de espíritu. Tenía un 95% de posibilidades de acabar fiambre. Y es que Jihan puso todo el mana que tenía en el ataque anterior. Pero aún así Yong estaba como si nada. Y en parte era normal. Ya que él era un héroe de clase 1. Yong entonces se dirige a Jihan. Cargando todo su poder en el cuerpo. Y espera que Jihan esté preparado para lo que viene. Pero entonces a Yong le cae el cristal de la variante encima. Y muy humildemente Jihan acepta la derrota. Y se rinde. Algo que en realidad cabreó bastante a Yong. Ya que Jihan se cargó el mejor momento de la pelea. Pero Jihan no sabía de eso. Así que pasa del tema. Y si Yong tan solo quería el cristal, ya no tenían por qué pelear. Y es que había una ley extremadamente importante entre los héroes. Y era siempre la de aceptar la redindicción de los enemigos derrotados. Así que Yong se resigna a parar la pelea. Y fue en el momento justo. Ya que la gente de la asociación del gobierno llegó en helicópteros. Y una chica le grita a Yong que no podía hacer lo que le diera la gana sin que alguien lo esté vigilando. Pero él, enseñando el cristal de su objetivo, dice que cumplió con su misión. Así que que no le vinieran con chorradas. Yong entonces se monta en uno de los helicópteros. Pero antes de marcharse le pregunta su nombre a Jihan. Él se presenta como Jihan. Y además que pertenecía al gremio Fan. Yong entonces, sin venir a cuento de la nada, le dice a Jihan que se presentara al examen de héroes de clase 4. Ya que él mismo recomendará su participación. Obviamente esto deja un poco choqueado a Jihan y Siyu. Y Yong dice que tan solo lo hacía para que pudieran echar unas risas. Pero que sin duda debía de hacer el examen. Yong entonces entra en el helicóptero y le pide a su secretaria que le escriba una carta de recomendación al Jihan. Aunque parece que el examen era tan solo dos días. Así que duda mucho de que Jihan tenga tiempo a prepararse. La secretaria no entiende la repentina obsesión de Yong por Jihan. Pero fijándose bien en él, se da cuenta de que Yong tenía una pequeña herida en el brazo. Algo que era casi imposible de lograr. ¡Ah, esto se va a poner muy divertido! exclama Yong entre risas. Y ahora nos vamos a la sede del gremio Fan. Donde Sain se disculpa con el grupo por intentar robarles el cristal. Aunque las disculpas no se comen. Así que Jihan y Siyu se disponían a romperle un par de huesos a Sain. Pero él muy arrepentido sugiere otra cosa. Ya que él escuchó toda la conversación con Yong. Y se enteró de que su grupo tomará el examen de nivel 4. Que tan solo será en dos días. Pero el equipo de Jihan estaba totalmente destrozado. Incluso su espada parecía que estaba por romperse. Y él conocía un gran taller muy cerca de allí. Así que irán allí y les hará algunas reparaciones. Después de eso serán libres de dejarlo marchar o de darle una paliza. Al final, Siyu y Jihan aceptan su propuesta. Y lo siguen durante un buen rato. Hasta que llegan a un enorme taller. Sin duda el lugar era enorme. Pero aún así no parecía haber nadie por allí. Así que Siyu le dice a Sain que espera que no esté intentando jugárselas de nuevo. Pero entonces aparece alguien bastante cabreado por detrás. Era un herrero enano. Y parecía bastante molesto. Ya que ese día era su día libre. Y como en toda buena fantasía épica. Los enanos eran habitantes de las montañas. Y expertos en la herrería. Por lo que los héroes los respetaban mucho. Y también admiraban. Ya que sus creaciones casi siempre resultaban ser equipos de clase S. Siyu y Jihan no podían estar más contentos con Sain. Ya que era la primera vez que ambos veían a un enano. Así que Siyu iba a agradecerle. Pero en cuanto se giró. Sain ya había desaparecido. Como tu dinero de bitcoin. El enano entonces se ríe a carcajadas. Y dice que de hecho es humano. Y nativo de Corea. Vamos que no era más que un coreano enano más del montón. Pero eso era imposible. Sin duda ese tipo se veía como un enano de arriba abajo. E incluso Jihan le pide la identificación para ver que era cierto. Y este, algo molesto, al final acaba sacando su carnet. Dejando a Siyu y Jihan bastante locos. Ya que tenía 27 años y se llamaba Ho Yeol. Aunque con la foto... raro ahí eh. Pero vale. Sin duda un robo de identidad descarado. Piensa Siyu y Jihan. Así que estaban por llamar a la policía. Pero el caso es que Sain se la coló doblada a Siyu otra vez. Así que pensaba hacerle lo peor cuando lo encontrase de nuevo. Pero entonces el enano no enano le pide el arma a Jihan. Y al darle un par de vueltas. Puede darse cuenta de que Jihan es un elementalista del viento. Algo que sorprende a Jihan. Pero no al enano. Ya que para los expertos herreros era fácil saber a qué se dedicaban los dueños de las armas que reparaban. Por desgracia la espada de Jihan no parecía que pudiera aguantar mucho más. Y mucho menos el poder del viento de Siyu. Así que prácticamente estaba acabada. Pero el enano le pide un momento a Jihan. Ya que cree que tiene un arma de elementalista justo por allí cerca. Y efectivamente la tenía. Y sin perder un segundo le entrega su nueva espada a Jihan. Y la presenta como la espada de los espíritus. Nan Ho Yeol. Que podía absorber el poder del viento. Que cutre. Usaste tu mismo nombre para la espada. Ya hay que tener poca imaginación. Dice Siyu. Pero el tiempo no perdona. Y pasaron los dos días. Hasta que llegamos al día del examen de nivel 4. Y Siyu y Jihan se presentan al lugar del examen. Donde sin duda había muchísima gente para realizar el mismo examen. Y Siyu se sentía un poco abrumada por la cantidad de gente que había allí. Y esperan que no se de cuenta de que es una elfa. Y Jihan aquí dice que hacía mucho tiempo que pasó por allí con su anterior grupo. Así que imagino que Jihan ya realizó ese examen. El caso es que Jihan es rápidamente reconocido por todos los miembros del gremio. Después de todo Jihan pertenecía al gremio Kerwes. Uno de los más fuertes y famosos. Y ahora estaba allí con el resto de mortales. Luchando por migajas. Todo el mundo allí hablaba por detrás de Jihan. Y tan solo le decían pestes. Y eso molestó un poco a Siyu. Pero Jihan le pide calma. Después de todo estaban allí para crujirlos a todos. Lo bueno de su situación es que parece que todavía nadie sabía que es un elementalista. Así que intentará ocultarlo todo el tiempo posible. Y entonces alguien pone orden en la sala. Y les pide a todos que no se porten como niños. Después de todo tan solo están en un examen para nivel 4. Pero plantándose justo frente a Jihan. Dice que solo la morralla no pasaría que el examen. Él era Bang Jonsik. El examinador de clase 4. Y Jihan, usando su habilidad. Podía ver claramente como ese tipo parecía tener algo en contra de él. Y su tasa de éxito en el examen tan solo era del 1%. Y ahora vemos al elemental de tierra. Descansando en su gremio. Y allí su secretaria le informa de que ya mandó la carta de recomendación para Jihan. Aunque ella parecía confusa. Ya que John mandó de examinador a alguien poco corriente. Pero volvamos a la zona del examen. Allí tres examinados luchaban juntos contra el examinador. Sus ataques eran simples pero al menos estaban coordinados. Pero el ir de frente contra alguien que es claramente muy superior no era una buena estrategia. Así que sin despeinarse, Bang los mandó a volar de tan solo un veloz movimiento. Siendo este ya el equipo número 12 que suspende el examen. Aparte de los examinados, había más gente observando las batallas. Uno de ellos era Han, otro examinador de nivel 4. Y cree que Bang se estaba pasando un poco de la raya. Pero Jihan, otra examinadora, dice que no les quedó de otra. Ya que sospechan que alguien se hace pasar por clase 5. Cuando en realidad es muchísimo más fuerte. Pero dejemos eso de lado ahora mismo. Ya que llega el último equipo. Dice otro examinador, llamado Jung. Y era el turno del gremio Fan. El turno de la gente que recomendó su líder de gremio. Y mientras ellos entran a la arena, los del gremio DICE saben que no lo van a tener nada fácil. Ya que lucharán contra una de las personas más inflexibles y rectas de todo su gremio. Bang Jong-sik. Uno de los segundos al mando del Elemental de la Tierra. El caso es que Jihan y Siyu son bienvenidos al examen. Y las reglas eran simples. Luchar contra el examinador hasta derrotarlo o que este reconozca tu fuerza. Aunque Siyu parece bastante molesta con aquel examen. Ya que era casi imposible que héroes de nivel 5 venzan en combate a un examinador de nivel 4. Además, se podía ver claramente como Bang acababa de luchar contra 12 grupos de héroes. Y no tenía ni una sola gota de sudor encima. Pero Jihan le pide a Siyu que se calme. Y que como siempre, le cubra por detrás con sus hechizos. No iba a ser una pelea fácil. Pero ganar o perder dependía completamente de ellos. Así que el examen da inicio. Y el primero en atacar es Bang. Bang. Que con una fuerte patada manda a volar a Jihan. El ataque fue bastante potente y veloz. Y dejó a Jihan bastante sorprendido. Pero también lo mandó a volar bastante lejos. Lo que hizo que Siyu se distrajera y perdiera de vista a Bang. Él por supuesto lo aprovechó. Y golpeó a Siyu con todas sus fuerzas. Pero algo extraño ocurrió. Ya que una extraña barrera de viento no dejaba a Bang conectar su ataque. Esto sorprende a Bang. Pero también le alegra un poco. Ya que quería decir que la carta de recomendación que tenía Jihan era de verdad. Pero poco podían hacer contra su fuerza. Y de una patada Bang atravesó el muro de viento como si nada. Y volvió a patear fuertemente a Siyu. Y con ella fuera de juego se dirigió a Jihan a toda velocidad. Al que atacó sin pensar con una estocada de su espada. Por suerte Jihan pudo bloquearlo. Pero la fuerza de Bang era muy superior a la suya. Y apenas podía aguantar. Así que Jihan decide que lo mejor será tomar distancia de Bang. Y para ello utiliza el viento nocturno. Una fuerte ráfaga de viento que disparaba a Bang varios metros atrás. Aunque tampoco era mucho para él. Después de todo, la magia de viento no era tan especial en aquel mundo. Aunque reconoce que era algo molesta. Y sin poder creérselo, Jihan apareció justo detrás de Bang. Dispuesto a golpearlo. Y volviendo a Young, este le cuenta a su secretaria por qué mandó precisamente a Bang a luchar contra Jihan. Y es que Bang era un experto en el viento. Y lo llamaban el espadachín que cortaba el viento. Así que él con una técnica de corte fugaz llamada devastación de espada, bloqueó a Jihan por completo. Y encima lo hizo retroceder. Aunque no bastó con eso. Y para rematar, Bang cubrió a Jihan de cortes por completo. Jihan cae abatido al suelo. Y se maldice a sí mismo por no poseer la velocidad que poseyó en el pasado. Y es que desde que recibió la paliza del elemental de tierra, su cuerpo estaba bastante fastidiado. Y además su espada nueva le estaba chupando el mana de una forma loca. Y prácticamente lo estaba dejando sin mana. Bang entonces se acerca a Jihan. Y le dice que no puede creerse que alguien tan patético como él, obtuviera una carta de recomendación de su jefe. Pero no todo estaba perdido. Y Siyu saltó en rescate de Jihan. Invocando una gran ráfaga explosiva justo encima de Bang. Una que explotó de inmediato. E hizo que Bang se alejara de Jihan. Ella entonces se coloca frente a Jihan y le promete ganar la batalla por él. Después de todo, lleva desde que se unieron detrás de Jihan como una sombra escondida. Así que era su turno de hacer algo por el gremio. Bang entonces llama tonta a Siyu por plantarle cara. Pero bien diva ella y corriendo su cabello, dice que no es ninguna tonta. Y que es la líder del gremio Fang, la que le dará una gran paliza a su pálido trasero. Bang se sorprende al ver que Siyu era una elfa. Ya que por lo general eran muy fuertes en cuestión de magia. Pero ella estaba cargando de frente contra él que era un espadachín. Así que la chica debía de ser medio echada para atrás como mínimo. Así que le vuelve a gritar niña tonta a Siyu. Y le lanza varias estocadas que difícilmente podrá bloquear Siyu. Pero los elfos tenían un talento oculto. La capacidad de escuchar el movimiento y flujo del maná. Y haciendo uso de esa habilidad, Siyu atravesó los cortes de Bang como si nada. Hasta que consiguió acercarse lo suficientemente a él como para lanzarle una flecha mágica a quemarropa. Pero para Bang ese hechizo era patético. Y con un simple movimiento de espada anuló la magia por completo. Pero entonces algo ocurrió justo detrás suyo. Un círculo de invocación que disparó un feloz láser sobre Bang. Bang lo bloqueó como pudo. Pero al instante otros dos portales volvieron a aparecer detrás suya. Esto dejó bastante shockeado a Bang. Ya que un héroe de nivel 5 ni en broma podía lanzar más de dos hechizos a la vez. Pero esos hechizos de viento parecían que estaban a otro nivel. Ya que estaban invocando hasta 6 hechizos al mismo tiempo. Pero entonces llegó el más importante. El séptimo. El viento lento. Con el que Bang quedó parcialmente inmóvil al suelo. Y en ese punto tan solo pudo reconocer que lo atraparon como si nada. Y todos los hechizos que tenía cargado sobre él caen con brutalidad. Creando una gran explosión que Siyu cree que será suficiente para poder vencer. Pero nada más lejos de la realidad. Ya que con calma y elegancia Bang colocó su espada en el cuello de Siyu. Y la tomó de rehén porque vio que Jihan se estaba levantando. Y quería que este se rindiera de una maldita vez. Pero Jihan estaba realmente harto de ese tipo. Un cabeza hueca y arrogante. Que tan solo decía lo que le daba la gana porque nadie tenía el poder para callarlo. Pero no pasa nada. Ya que Jihan por fin descubrió cómo usar su espada. Y no es que esta le estuviera robando el maná o algo parecido. Sino que la espada estaba tomando todo el maná para comprimirlo en la hoja. Y luego poder expulsarlo en una potente técnica llamada espada de viento. Y literalmente el viento cortó por la mitad toda la zona. Nos vamos a la cima de un lujoso rascacielos. Allí estaba el maestro del gremio de héroes, Park Juni, antiguo jefe de Jihan. El caso es que él mandó a un nuevo miembro al grupo del héroe para que sustituyeran a Jihan. Pero parece que no les estaba yendo nada bien. Y el líder Hume parecía estar perdiendo la cabeza a cada día que pasaba. Además, había algo más. Ya que parece que Jihan estaba realizando el examen de nivel 4. Y al principio Park se molestó al saber eso. Pero después de todo Jihan tan solo era un pedazo de escoria débil y patética. Así que seguro no llegaría a nada. Pero entonces es informado de que lo recomendó el mismísimo elemental de la tierra. Y eso ya le cambió el rostro por completo. Y volviendo con Jihan, parece que éste consiguió someter a Bang con su enorme corte de viento. Aunque esto le hizo bastante gracia a Bang en realidad. Ya que ahora sabe que Jihan en realidad es un elemental del viento. Y sin duda se hará enormemente poderoso. La batalla por fin finaliza. Y estando ya a salvo, Jihan y Siyu no pueden creerse la suerte que tuvieron al pasar la prueba. Y Siyu estaba reemocionada con el prota, ya que usaba su poder de viento como si nada. Y Siyu pregunta si en realidad Jihan es otra persona ocultando su verdadero poder. Pero Jihan no ocultaba nada. E incluso él está sorprendido por poder usar correctamente a Sil. El caso es que Jihan siente como si el elemental de la tierra supiera todo sobre él. Y estuviera jugando a un macablo juego. En cualquier caso, la victoria no fue solo gracias a Jihan. Y este agradece a Siyu cuando lo protegió a costa de su cuerpo. Algo que la avergonzó un poco y tan solo soltó una sonrisita. En cualquier caso, pasaron la primera prueba, pero el examen todavía no había acabado. Y después de la parte física, tocaba hacer una entrevista. Y estando ya ambos frente al comité, estos dicen que lo hicieron muy bien en su batalla contra Bang. Aunque Jed Gonho, un maestro del gremio de guerreros, estaba muy cabreado con el examen. Ya que ningún grupo fue capaz de vencer a Bang. Ninguno salvo el gremio Fang, claro. Y esto realmente tenía sorprendido a los entrevistadores, ya que no se esperaban que perdiera ninguna batalla. Jihan entonces, de repente, entra en modo lamebotas corporativo y alaba las hazañas de todos los examinadores, mientras Siyu se queda sin palabras por ver ese cambio repentino. Pero el caso es que viendo esa actitud, todos los examinadores tenían bastante claro que Jihan y Siyu debían de pasar de rango. Pero el examinador molesto le pide a Siyu que le dejara ver sus orejas. Siyu se recoge un poco el pelo y deja al descubierto sus hermosas orejas de elfa. Pero esto desilusiona al examinador, ya que Siyu no era una elfa pura, sino una mestiza. Y hacía tiempo que él quería cruzarse con una pura sangre para hacerse cositas, ya me entiendes. Esa actitud, por supuesto, aletó a los otros examinadores, que le pidieron a Li Dong que no fuera tan burgar y descortés. A lo que este rápidamente se disculpa, ya que solo era un hábito que tenía cuando iba a cazar fuera. Así que este le pide a Jihan que se relaje, ya que parecía que este estaba por tirársela al cuello. Aunque Jihan realmente quería partirle la cara a ese cerdo, pero Siyu lo detiene y le dice que no era para tanto. Así que Jihan se calma y de mala gana se vuelve a sentar. Algo que alegró al examinador. Después de todo, los héroes no podían perder la calma por algunas palabras tontas. El caso es que los examinadores sueltan algo de información sobre Siyu, como que su padre es investigador de monstruos en una universidad de Kioto. Y todos parecían saber que fue Jihan quien realmente venció al cocatriz mutado en la zona de clase 5. Y Siyu y Jihan tan solo eran un gremio de dos personas, y aún así llegaron bastante lejos. Así que todos los examinadores estaban por aprobar a Jihan y Siyu. Pero entonces el examinador chungo le dice a Siyu que era la primera vez que una medio elfo hacía grupo con los héroes. Y obviamente ellos son héroes, que tendrán que luchar tarde o temprano contra los malvados elfos. Así que le pregunta a Siyu de qué lado estará cuando llegue el momento. Esa pregunta pilló un poco de sorpresa a Siyu. Y con algunos titubeos temblorosos no supo qué responder. Pero Jihan ya estaba harto de ese examinador, y le pregunta qué clase de mierda tenía que ser para hablarle así a una chica linda. El examinador se cabrea por esas palabras. Después de todo estaba precisamente allí para evaluarlos y ver sus defectos. Y al ver que la cosa se estaba tensando más de la cuenta, otro examinador intenta calmar a ambos. Pero Jihan ya tenía las bolas bien hinchadas, y grita que prefiere ser expulsado que aquel examinador lo apruebe. Declaración que ya le dejó claro a Siyu que la jodieron pero bien gorda. Y nos vamos con nuestros héroes a su gremio fan. Donde Siyu, bastante cabreada, tomaba algo para poder relajarse. Y Jihan se disculpa con ella, ya que seguramente suspenderán el examen por su culpa. Siyu estaba triste por eso, pero también le alegró que Jihan la defendiera tan ardientemente. Ya que era la primera vez en toda su vida que alguien hacía algo por defenderla. Y ella decía que no le importaban los resultados del examen, pero no paraba de apretar el botón de recargar en la página web del examen. Quien sabe, igual se olvidan del nombre de Jihan y los aprueban con un 5 raspado. Y pasamos al examinador chungo de antes, Uwon, que estaba siendo bastante regañado por los otros examinadores. Así que este se disculpa, ya que en realidad tan solo quería presionar un poco a la elfa y al expulsado. Ya que realmente él sentía muchísima curiosidad por esos dos. Así que este espera que esos dos malditos arrogantes escalen de rango rápidamente. Es así como podemos ver en la página web que el gremio fan consiguió aprobar el examen, y ahora eran héroes de clase 4. Y pasamos a la salida de una zona de nivel 2. Allí la gente común esperaba ansiosa a que sus amados héroes hicieran aparición. Y no defraudaron, ya que de la salida de un autobús se vio al líder del gremio héroes, Kim Hyun. Las mujeres se pegaban para acercarse a él, y uno de sus guardias tenía que mantenerlas alejadas. Pero Hyun detiene al guardia, y dice que no se tratara mal a las mujeres. Y con una dulce sonrisa y amables palabras, agradece a todos sus fans por apoyarlo siempre. Él entonces se despide de sus fans y se dispone a atravesar un portal junto a su grupo. Y en cuanto pasa al portal, dice que en realidad la gente común era de lo peor, ya que éstos siempre andaban suplicando por un pedacito de él. Entonces habla el sustituto de Jihan, Kim Kang, que dice que todas las mujeres que fueron a verlos eran feísimas, y se ríe a carcajadas, para luego preguntarle al líder Hyun qué tipo de mujeres le gustan, a lo que éste obviamente responde que las mujeres hermosas. Y con esa respuesta, Kang propone ir el fin de semana a cazar bellezas a un club, algo que ya estaba molestando a las otras mujeres del grupo, que piden que dejaran de hablar de esas cosas con ellas delante. Pero la propuesta también iba para las mujeres, después de todo, ellas eran muy hermosas. Y seguro que si iban a un club que él conocía, ligarían con muchos modelos. Algo que puso un poco tonta a Sigeon. Y Kang no puede creerse lo facilona que era Sigeon, ya que bastaba con decirle bonita un par de veces para convencerla de todo. Por otra parte, Mia era totalmente diferente, y nunca se sabía en lo que estaba pensando. El caso es que mientras andaban por la zona, se encontraron con otro grupo de héroes. Estos se saludan amigablemente, ya que parece que trabajaron juntos en el pasado varias veces. Pero al darse cuenta de que Jihan no estaba en el grupo, preguntan por él. Y Hyun dice que Jihan renunció por su propia cuenta porque se hartó de todo, y ahora Kang lo sustituía. Eso apenó al líder del otro grupo. Ya que hace un año, en una misión que se les fue de las manos, Jihan les echó una mano, y les salvó la vida. Y dice que incluso a día de hoy, seguía admirando los movimientos de la persona que lo salvó, ya que estaba bastante seguro de que él llegaría muy lejos. Así que este le pide a Hyun que le pase el número de teléfono de Jihan, ya que pensaba meterlo en su gremio si este quería. Al final, el grupo amigo se marcha del lugar, y Hyun obviamente queda bastante molesto. Pero Kang sabe que a Hyun le caía mal Jihan, así que este dice que hizo lo correcto, y Jihan tan solo era una persona con algo de suerte y ya está. «Déjate de rollos y dame mi espada, portobolsas», dice Hyun a mala leche, ya que estaban a punto de ser atacados por una enorme bestia, y Kang ni se había dado cuenta. Aunque en cuanto Hyun sostuvo su arma, atravesó a la bestia por la mitad, y tan solo podía maldecir el nombre de Jihan una y otra vez. Ahora vemos a un montón de personas desalojando sus casas. Al parecer una bestia de clase 4 estaba arrasando con el lugar, y si seguía así tendrían que cerrar toda la zona y catalogarla de mazmorra, algo que aterró a todos los habitantes, ya que estaban por perder sus hogares y todas sus posesiones. Pero nuestros héroes andaban por la zona, buscando al causante de todo aquel lío, un gato sable de clase 4. Como es habitual, Jihan carga de frente contra él en cuanto lo ve, mientras Siju se prepara para cubrirlo con su magia por detrás, disparando dos potentes rayos que cubrieron los lados de Jihan, y unidos a ellos, Jihan pudo atravesar por la mitad al gato con su espada de viento como si nada. Al ver eso, Siju está bastante contenta, ya que en realidad no se veía preparada para el nivel 4, pero ahora se sentía más confiada. Pero como siempre, el gato que mataron era enorme, así que piensan en llamar a alguien para que los ayude a recogerlo. Pero entonces escucharon unos gritos de alguien pidiendo ayuda. Algo que preocupó a los héroes, ya que seguramente era alguien que no pudo evacuar sus casas. Pero espera un momento, esa voz me suena un poco, dice Jihan. Y claro que le sonaba, ya que eran los gritos de súplica de Sain, que estaba por ser devorado por un feloz tigre. Jihan y Siju acaban con todas las amenazas rápidamente. Y Siju no puede creerse la buena suerte que tiene al haberse encontrado con él. Sin duda el destino quería que se volvieran a encontrar. Pero de eso nada, y Siju le metió tremenda bronca a Sain, hasta que este tuvo que golpear el suelo con su cabeza para pedir perdón. Siju quería llamar a la poli y entregar a ese ratero, pero Jihan dice que en realidad les venía perfecta su presencia. Así que Jihan le propone a Sain hacer un contrato de limpiador de monstruos. Algo que este no puede creerse, y comienza a llamar a Jihan su nuevo dios. Y sin perder un segundo, jura dejar pelados todos los monstruos, así que se va corriendo a cumplir con su trabajo. Y Siju le pregunta a Jihan qué harán si Sain los vuelva a traicionar. Pero ahora mismo parece que tenían otros problemas. Ya que un hombre con micro gritaba que los héroes eran en verdad villanos del mundo, y que los monstruos eran totalmente inocentes. Jihan y Siju reconocen a esa gente al momento. Esa gente pertenecía al UPC, la Unión de Protección Animal. Estos siempre andaban protestando contra las autoridades, ya que pensaban que los monstruos también eran criaturas vivas al igual que ellos, como las plantas y animales de su mundo. Y si querían, todos podían coexistir en aquel mundo. Siju pregunta a Jihan qué opinaba al respecto de eso, y Jihan responde que todo eran tonterías, y que los monstruos, absolutamente todos, debían de morir, y punto. Ya que él mismo ha visto cómo enormes bestias descoartizaban a héroes tan solo por diversión. El caso es que la revuelta de esa gente se estaba descontrolando. Y en el fragor de la batalla, algunos gandules atravesaron a la policía. Para ir contra Jihan y Siju, que son llamados asesinos por toda la turbe. Al final, nuestros héroes quedan acorralados, y sin saber qué hacer. La gente, entonces, ve los cadáveres de los lindos gatitos, mutilados por Jihan. Y entre lloros, no pueden creerse que haya gente tan cruel como para matar a lindos gatitos por diversión. Sin duda, Jihan y Siju no eran unos verdaderos héroes, sino tan solo brutales asesinos. Esto comenzó a preocupar a Jihan, ya que los héroes tenían totalmente prohibido tocar a los civiles, y debían de esperar a que la central de héroes les mande ayuda. Una ayuda que parece que llegó bastante rápida, ya que el elemental de la tierra, Jong, pedía paso a la preve. Y éste no era de los que tenían mucha paciencia, y hace que el suelo literalmente se abriera por la mitad. Pero eso sí, no nos olvidemos de ser educados, y con un gran hola saluda Jihan. La gente, entonces, comenzó a llamarle de todo, ya que parece ser una persona bastante odiado. Algunos los llamaban el dragón de tierra. Otros lo llamaban el joker por estar siempre sonriendo en la batalla. En occidente lo llamaban el terremoto. Pero él dice que el mote que más le gustaba es cuando la gente lo llamaba el demonio de la tierra. La peña, por supuesto, queda en shock, ya que no era normal ver a un héroe de clase 1 como si nada. Y Jihan se pregunta seriamente qué pasaba con Jong, ya que éste siempre iba andando el cantazo fuera donde fuera, y siempre tenía que estar en el centro de la escena. El caso es que Jong le pide amablemente a la gente que era hora de irse a casa. Eso, o que se fueran con él al mismísimo infierno. Y justo detrás de él, emergió un enorme dragón de tierra. Algo que asombró a Jihan, ya que ese es el elemental de Jong, el elemental de la tierra, Mumu. Este, entonces, comenzó a escupir algo por la boca. Unos viscosos tentáculos que comenzaron a atrapar a toda la gente. Al final, a Jong no le tomó ni tan solo un segundo el atrapar a todos los alborotadores. Pero Jihan y Siju le piden que pare, ya que uno de los mayores héroes de Corea no debía de ir tratando así a los civiles. Aún así, Jihan está sorprendido, ya que sin duda alguna el poder de Jong era muy fuerte, ya que atrapó a toda la turbe sin hacerles ni un solo arañazo. Jong entonces se relaja un poco, y dice que fue allí a felicitarlo por aprobar el examen. Felicitación que Jihan agradece, después de todo hizo el examen por él. Además, Jong también sentía mandar al examinador Ban, ya que ese era un tipo que le costaba bastante controlarse. El caso es que Jong ve que Jihan se hizo algo más fuerte desde su última pelea. Y encendiendo su maná, quería saber si Jihan ahora podía derrotarlo en combate. Algo que Jihan no puede creerse, ya que Jong de verdad fue a buscarlo tan solo para buscar pelea. Pero entonces aparece el resto de héroes de clase 4, alucinando por tener a Jong allí entre ellos. Así que Jong le pide a Jihan ir a otro lado más tranquilo a charlar. Y el lugar tranquilo era un enorme edificio en construcción. Aquello era la sede del gremio DICE, y estaban construyendo una enorme zona subterránea de entrenamiento. Y al rato de caminar, llegan al edificio central. Y al entrar por la puerta, Jihan siente algo a su alrededor. Era una especie de barrera que cubría todo el edificio, para cubrir el interior del viento y el ruido del exterior. Y Siyu parece bastante fascinada, ya que el nivel de magia de esa barrera era enorme, y no mucha gente podría tener una barrera así. Para que Jihan se hiciera una idea de lo que era esa barrera, le dice que se necesitarían como unos 20.000 millones de wang para construirla, lo que le dejó claro a Jihan que esa barrera era la leche. Entonces, aparece la secretaria de John, que en realidad es la vicelíder del gremio, Jaegi, y le dice a Siyu que tenía buen ojo, ya que fue más o menos lo que le costó esa barrera. Jihan y Siyu, por supuesto, primero se sorprenden al saber de que esa chica es la vicelíder del gremio, ya que aparentaba ser una secretaria más. Y en parte, la culpa de esa percepción era de John, ya que él la llamaba su secretaria. Pero cuando Jaegi se cabreaba, le dejaba bien claras las cosas a John, sobre su puesto y cuáles eran sus obligaciones. Escenita que dejaba a nuestros héroes sin saber qué pensar de ellos. Pero estando ya más tranquilos y con un T, John pregunta a Jihan el por qué cree que los trajo hasta allí. Obviamente porque soy un elemental, responde Jihan. Correcto, dice John. Y de un brillo que apareció en la mesa, emergió un lindo perrito. Ese era el elemental de John, Mumu. Y qué pasa con el pedazo de dragón, piensa Jihan. Pero el caso es que Mumu se gira hacia él, y comienza a hacer linduras de perrito lindo. Algo que tenía Siyu extasiada. John le pregunta a Jihan si podía sacar a su espíritu. Él responde que sí, e invoca una esfera brillante en su mano. La esfera comenzó a corretear con Mumu, y le dejó claro a John que Jihan es un elemental del viento. Y era por el elemental Sylph que John quería verlo. Ya que él es el segundo elemental de Corea, y John llevaba solo desde hace más de 17 años trabajando en solitario en su puesto. El caso es que John lo investigó cuando tan solo era un héroe, pero nunca vio nada que pudiera usarse como un elemental. Así que Jihan tuvo que obtener a su espíritu al ingresar al gremio Fan. Pero eso era prácticamente imposible, ya que eso ha pasado hace tan solo unas semanas. Así que John le pide a Jihan que le explicara cómo es que obtuvo su espíritu. Jihan, por su parte, gira su mirada hacia Siyu, y será ella quien se lo explique todo. Sylph, el elemental de Jihan, anteriormente tenía otra maestra. Una maestra que era su madre, una elfa llamada Erneas. Esto sorprende a John, ya que parece que conocía a esa mujer. Pero este creía que cuando un portador moría, el elemental lo hacía con él. Por supuesto, estaban lejos de entender todos los secretos que conllevaba ser un elementalista, pero cuanta más información reúnan, mejor. El caso es que con eso John quedó bastante tranquilo, sabiendo que el Sylph está de su lado. Así que ahora podían ir al asunto serio. Algo que confundió a Siyu, que creía que lo de Sylph era el asunto serio. Pero bueno, en realidad había dos asuntos serios, dice John. Y este dice que quería hacerse cargo del gremio Fan. Algo que dejó un poco choqueados a Jihan y Siyu. Y John dice que les comprará el gremio por 20.000 millones de won. Era muchísimo dinero, pero Siyu, algo molesta, pregunta si estaban bromeando con ellos. Aunque John deja claro que no. Y que si no era suficiente dinero, estaba dispuesto a dar más. Y para aclarar, John les deja claro que podrán hacer lo que quisieran en el gremio. Podrían entrenar a que quisieran, podrían contratar a que quisieran. Él lo único que quería era entrenar a Jihan en el uso de los elementos. Y jura nunca ponerse por medio de sus misiones y demás movidas. Así que con una sonrisa pícara, John dice que en realidad era un buen trato. Ya que Jihan y Siyu lo ganaban todo. Siyu estaba al borde del asiento. Pero por lo repentino de la oferta, no sabe qué pensar. Por supuesto, John no tenía prisa. Y les dice que podían pensárselo todo el tiempo que quisieran. Pero Jihan, que es más rápido que una bala. Deja claro que el gremio Fan nunca se venderá por ninguna cantidad de dinero. Algo que obviamente dejó a Siyu y sus sueños en blanco. Y ahora volvemos a la zona anterior. Donde John atrapó a los civiles. Y parece que allí seguían. Es cenita que sorprende a Sain. Pero eso no tenía nada que ver con él. Y él tan solo buscaba a Jihan y Siyu. Y estaba ansioso por hacerlo. Ya que encontró algo fabuloso y valioso. Y en cuanto se los muestra a los héroes, seguro que le perdonaban todo. Pero volviendo al gremio DICE, John ya esperaba que rechazaran su primera oferta. Pero él estaba dispuesto a subir aún más ese dinero. Pero la cosa es que Jihan esperaba muchísimo, muchísimo, muchísimo más que ese dinero. Después de todo, la simple barrera mágica que cubría el edificio ya valía 20.000 millones. Así que para Jihan, para nada era una cantidad suficiente. Ya que él declara que el gremio Fan se convertirá en uno de los gremios más grandes del mundo. Uno incluso más grande que el gremio DICE. Pero Siyu lo calla a golpes. Y le pide que deje de destrozar sus sueños. Ya que ella sí quiere vivir entre lujos. John entonces comienza a reír como poseso. Después de todo, esa declaración viniendo de un gremio de solo dos personas era bastante divertido. Pero Jihan dice que tenía bastante confianza en llegar a ser los número uno. Una declaración que sorprende a John, ya que Jihan lo decía más como que iba a ser un hecho seguro. John entonces se rinde y dice que no les hará más ofertas. Algo que molesta a Siyu, ya que nadie le hace ni pecaso. Y ya yendo a asuntos más triviales, la vice líder trae a la habitación el cristal del valiante que mató Jihan. Esto lo sorprende un poco, por supuesto. Pero después de todo, era suyo. Y lo que tenían que hacer con él ya finalizó. Así que John se lo devuelve como si nada. Jihan lo acepta con gusto, pero pregunta curioso a qué venía tanto alboroto con aquella roca. Siyu entonces sale de la nada y se introduce en el cristal. Y John le explica a Jihan que esas piedras eran como alimento para los espíritus. Así que Jihan debía de reunir todas las piedras que pudiera, para que al final Siyu pueda tomar forma, como el elemental Mumu. Y ahora pasamos a la sede del UPC, los pirados que estaban en contra de los héroes. Allí recibían llamadas de gente a la que sus mascotas mutó y ahora los atacaban. Pero ellos aseguraban por teléfono que sus mascotas estaban bien y tan solo tenían que tener algo de paciencia con ellas. La gente de allí de verdad parecía bastante contenta. Después de todo, creían que ayudaban a todo el mundo. Claro, la policía los golpeaba de vez en cuando, pero los civiles en general los respetaban bastante, ya que ellos protegían a sus queridas mascotas. Pero entonces un fuerte rugido sacó a las chicas de su felicidad. Era un lindo gatito detrás de unos barrotes y gritaba pidiendo su comida. Dar de comer a los animales todo el rato era un trabajo un poco pesado, pero todo sea por el bien de los animales, dicen las chicas. Así que alegremente van a por algo de comer para el tigre. Y aquí me quedé flipado porque resulta que la comida de las mascotas era un anciano al que atraparon por la calle. Aunque las chicas parecen molestas, ya que el viejo seguía vivo. Pero bueno, pues nada, así al menos el gatito podrá jugar un poco. Y sin piedad, las chicas arrojaron al anciano atado contra el tigre, que no tardó nada en hacer los jirones. Y mientras lo hacía, las chicas no podían estar más contentas. Después de todo, ver a los gatitos comer era muy tierno. Y como era demasiado tierno que no se podía ni aguantar, las chicas deciden que irán a por más comida para sus mascotas más tarde. Y entonces llega un lujoso auto al local. En su interior iba el dueño de todo aquello. Era el líder del UPC de Corea, Min Seo. Y todas las chicas del lugar estaban encantadas con su jefe, ya que este les dice que trajo a nuevos amiguitos y cuando quisieran podían ir a verlos. Pero ahora dejemos la diversión a un lado, ya que él traía una gran noticia. Y es que por fin habían perfeccionado su nuevo producto, IT. Al parecer, fueron ellos quienes mutaron al cocatriz que mató Jihan y lo soltaron por la ciudad. Aunque esa vez fue tan solo un experimento. Y el bicho no les hacía caso. Pero Min Seo espera que esta vez la nueva fórmula todo lo mejore. Así que le dispara un dardo de esa medicina al tigre que tenía en cautivo. Y este comienza a mutar. Algo que era extremadamente increíble. Y todo el mundo victoreaba a Min Seo por su gran avance a la paz con los monstruos. Y ahora pasamos a una zona de nivel 4, donde especialmente abundaban los gatos sables. Y en comparación al otro día, la seguridad era bastante diferente. Y ya consiguieron desalojar a todos los civiles. Además, parece que los de UPC volvieron a aparecer por allí hace poco. Y la estuvieron liando. Aunque por suerte ya se marcharon. Y entonces aparece Sain por detrás de Jihan susurrando maldades. Algo que asustó bastante a Siju. Y Sain parecía bastante molesto con los héroes. Después de todo, se olvidaron por completo de él. Cuando él iba de buen rollo. Pero entonces de la nada, comienza a reír como todo un maniático. Y le enseña a Jihan y Siju algo con su móvil. Algo que los deja muertos. Y es que el capo de Sain había conseguido vender todos los materiales recolectados a su precio máximo. Y en tan solo un día. La cifra ascendía a más de 500 millones de WAN. Y Jihan y Siju no podían ni creérselo. Por otro lado, Sain estaba muy orgulloso de su gran hazaña épica. Siju entonces se arrodilla ante Sain. Y siente haber sido tan duro con él. Pero que sabía que dentro de él había un gran sabio. Sain entonces discute sobre su comisión. Y cree que el 10% estaba bastante bien. Pero no, el 4% y vas que chutas, dice Jihan. Sain le discute a Jihan como todo en una fiera. Pero Jihan fue muy claro. Y sería un 4% y punto. Una actitud que sorprende a Siju. Ya que a veces a Jihan le daban esos piques de inflexibilidad. Pero entonces apareció algo que llamó la atención de todo el mundo allí. Era un enorme ratón que portaba las cosas de su compañera. Siju no tenía ni idea de quién era ese ratón. Y pregunta si acaso era un héroe. Pero Jihan dice que ese roedor es una mascota. Y pertenecía a Ming Yohri. Del gremio de una sola persona. Snowflake. Al parecer se ha avistado a un gato sable mutado. Y Yohri iba a cargarse de ella sola. Y por supuesto eso deja fascinado a Siju. Ya que Yohri se veía como toda una diosa. Pero Jihan le pide que se controle. Ya que ellos tenían el mismo objetivo. Y Yohri precisamente estaba especializada en la caza de gatos sables. Así que si no se daban prisa. Yohri les quitaría la presa. Pero entonces el ratón de Yohri. Se acercó repentivamente a Jihan. Y él quedó bastante confundido. Ya que no entendía qué es lo que pasaba con ese bicho. El enorme ratón abrió sus fauces. Y se dirigió raudó a Jihan. Por lo que Siju y Sain le gritan que tuviera cuidado. Pero él con su habilidad. Vio que el ratón no quería atacarlo. Así que no hizo nada. Y el ratón tan solo lo metió un poco. Yohri entonces se acerca a Jihan. Y le dice que era muy raro que ese Chilla. El nombre del ratón. Se encañirara con alguien. Ella se presenta con elegancia ante todo el grupo. Como Yohri del gremio Snowflake. Algo que Jihan ya sabía. Pero Siju todavía andaba embobado con la belleza de la chica. Yohri queda confusa por el actuar de su mascota. Mientras últimamente Sain se le acerca por detrás. Y no es lo que yo hubiera hecho. Pero él se arrodilla y se presenta como un gran limpiador de monstruos. Y que lo llamara siempre que le hiciera falta. Pero ella no lo necesitaba. Ya que para eso tenía otro amigo listo para la acción. Por otra parte, el resto de héroes observaban la escena con atención. Ya que Yohri apenas se relaciona con los demás héroes. Y con esos parecía hablar como si fueran amigos. Además, todos los héroes recuerdan como Jihan y Siju estuvieron hablando con el dragón de la tierra. Hace tan solo unos días. Así que ahora para el resto de héroes, Jihan y Siju debían de ser personas muy especiales. Yohri se da cuenta de que todo el mundo hablaba de ellos. Por su mera presencia. Así que se disculpa con el grupo fan y se dirige al interior de la zona. Jihan al parecer seguía la carrera del Yohri hace tiempo. Y lo último que supo es que ella hace ya más de 3 años subió a rango 3. Así que era bastante raro que ella estuviera en una triste zona de nivel 4. Pero bueno, eso tampoco era asunto suyo. Y tenía que controlar su manía de meterse en la vida de los demás. Por ahora, Siju y Jihan debían de ingresar también en la zona. Tu mientras tanto defiende el suelo Sain. Claro jefe. Y pasamos al interior de la zona. Donde nuestros héroes buscaban una gran presa que cazar. Pero era bastante extraño. Ya que exploraron varias zonas y no encontraban nada por ningún lado. Y Jihan piensa que puede que otro gremio más grande ya estuviera allí. Y ya hubieran limpiado toda la zona. Así que en ese punto no les quedará de otra que revisar piso por piso y habitación por habitación. En aquel enorme hotel. Pero al instante Siju comienza a quejarse. Y dice que ella era una maga. Y no debería de subir escaleras. El caso es que siguieron subiendo pisos del hotel. Hasta que alguien los llamó desde arriba. Este tipo era del gremio Naive. Y se llamaba Kyun. Y parece bastante cabreado al ver varios novatos por allí. Y con un pequeño grupo detrás intenta asustar a Jihan y Siju. Y Jihan dice claramente que no les temía ninguno. Aunque eran un buen grupo. Ya que tenían un tanque, dos guerreros y un mago. Pero aunque atacasen a Jihan no podrían hacerlos todos a la vez. Ya que la escalera era bastante estrecha. La batalla entonces da inicio. Y los bandidos caen con furia contra nuestros héroes. Pero Jihan no le temía nada. Ya que con su habilidad podía ver que tenía un 80% de posibilidades de ganar aquella batalla. Y eso era casi seguro. El atacante parece sorprendido por la tenacidad de Jihan. Ya que este no se veía para nada nervioso. Pero eso estaba a punto de cambiar con el ataque de su mago. Pero Jihan también tenía su propio mago. Que le cubría siempre las espaldas. Y con gran destreza contrarrestó los ataques de fuego del mago enemigo con ataques de agua. Eso por supuesto creó una gran explosión. Una que les dio la oportunidad a los héroes de salir por patas. Por supuesto los bandidos no se quedaron quietos. Y siguieron detrás de ellos. Pero eso era justo lo que quería Siyu. Que crea un enorme muro de fuego entre los bandidos. Para así separarlos en grupos. Los bandidos quedaron confusos. Y Jihan se dio la vuelta para volver a cargar contra ellos. El bandido consiguió bloquear el ataque de Jihan. Pero por la potencia de su ataque no puede creerse que Jihan esté a nivel 4. Al igual que él. De hecho ni se dio cuenta cuando Jihan le golpeó las piernas. Para que este cayera. Y cayó con bastante fuerza. Con todo su peso hacia el suelo. Y desde allí amenaza a Jihan para que se detuviera. O si no su gremio lo pagaría muy caro. Pero Jihan no estaba para tonterías. Después de todo fueron ellos quienes atacaron primero. Entonces otro de los atrapados por Siyu. Suplica por la vida suya y la de su líder. Y al ver esa escena tan patética. Siyu pide perdonarlos al menos esa vez. Por otro lado. Los que fueron separados del grupo. Intentaban apagar las llamas de Siyu. El fuego de Siyu sin duda. Era un problema para ellos. Pero mayores problemas se les venía encima. Y entonces el mago del grupo. Consigue despejar el fuego con agua. Pero al mirar hacia atrás en busca de su compañero. Este yacía en las feroces fauces de un gato mutado. Y este mientras era masticado. Suplicaba por algo de ayuda. Pero ya era demasiado tarde para él. Y su compañero vio como le aplastaban la cabeza con los dientes. El grito que dio fue de puro terror. Y el grito fue escuchado por nuestros héroes. Y por tal grito Jihan ya se imaginaba que seguramente. El tigre variante había aparecido. Pero antes de ir a la fiesta. Jihan usa su habilidad Samper. Y esta le informa que solo tenía un 0,5% de posibilidades de ganar aquella batalla. Ya que aquella batalla será contra un feroz tigre de las sombras mutado. El feroz tigre se acerca lentamente a nuestros héroes. Y ellos con tan solo un vistazo por encima. Se pueden dar cuenta de que ese tigre era un tipo variante. Aunque a Jihan le sorprende su apariencia. Ya que la bestia se veía mucho más mutada que las variantes comunes. Además, por allí todavía andaban el grupo de bandidos. Y al ver a la enorme bestia, quedaron bien aterrados. Pero Jihan les pide que se calmen. Y que unan fuerzas para poder eliminar a la bestia. Pero esa no era una opción para los bandidos. Que salen corriendo y gritan que había que estar muy loco para luchar contra aquella cosa. Y tenían toda la razón. Esa bestia era demasiado fuerte. Y Jihan y Siyu no podrán vencerlos solos. El tigre entonces carga contra nuestros héroes de frente. Y Jihan, con su espada y la ayuda del Sylve, consigue bloquear su ataque. Pero el tigre era mucho más rápido de lo que parecía. Y con su zarpa bien abierta, se disponía a dejar a Jihan sin cabeza. Por suerte, Siyu lo ayudó ralentizando al tigre con uno de sus hechizos. Y Jihan pudo aprovechar eso para atacarlo con su espada de viento. Pero había algo raro. Ya que ese tigre estaba evadiendo sus ataques. Lo evadió tan bien que incluso vio una apertura en Jihan. Y le consiguió dar un buen golpe que lo mandó a volar. Algo que dejó muy en choque a Jihan, ya que esos movimientos eran muy extraños para una bestia. Siyu entonces salta al rescate de Jihan, con una enorme ráfaga de afiladas flechas de viento. Pero el tigre también evadió cada ataque de Siyu como si nada. Hasta que este estuvo a punto de aplastar a Siyu con sus enormes garras. Por suerte, alguien inesperado hace aparición. Era Chiya, la mascota de Yuri, que de un gran embiste atravesó los mures del edificio junto al tigre y todo. Siyu, por supuesto, queda sorprendida al ver a Chiya allí. Y Yuri aparece de entre las sombras, diciendo que escuchó mucho jaleo y fue a ver qué ocurría. Jihan, por su parte, parecía que estaba inconsciente por el gran golpe del tigre. Por lo que Yuri le pide a Siyu que lo ponga a salvo y se marchen de allí, mientras ella se encargará de la bestia. Además, no tenían que preocuparse por ella. Después de todo, su especialidad son los gatitos. Y sin más palabras, Yuri saltó a la acción desde el rascacielos. Junto a su fiel amigo Chiya, que se agrandó varias veces y tenía al lindo gatito totalmente sometido. Por supuesto, la bestia no iba a rendirse. Y consigue darle un buen mordisco en el brazo a Chiya. Por suerte, su dueña andaba cerca y entró en acción con una lluvia de hielo. Por lo que enormes y gigantescos trozos de hielo cayeron sobre la bestia con todo su peso. Dejándola aparentemente congelada en el suelo. Pero de eso nada, y con un fuerte grito rompió el hielo que lo apresaba. Algo que sorprendió a Yuri, ya que esa variante era demasiado fuerte. Pero no importaba lo fuerte que fuera esa bestia. Ya que para Yuri tan solo había un resultado posible para aquella batalla. Y le dispara a la bestia una enorme bala de hielo concentrado. Un ataque que el tigre evadió como todos los demás. Pero el verdadero objetivo de Yuri eran las piernas del tigre. Ya que esa era la mayor debilidad de los tigres. Y en cuanto uno de los ataques rozó la pierna del tigre, esta cayó del golpe. El tigre gruñó desde el suelo como toda una fiera. Pero parece que sus piernas ya no daban más de sí. Y es que Yuri sabe perfectamente cómo funciona el cuerpo de los tigres. Y sabía que con un poco de frío los enormes músculos de los tigres no podían moverse bien. Y al final acabarían rompiéndose solos. Así que la batalla ya estaba decidida en cuanto el tigre recibió el primer ataque de hielo. Siyu que lo estaba mirando todo desde la altura no podía creérselo. Después de todo venció ella sola a un monstruo que Jihan y ella juntos no pudieron. Por otro lado, Jihan seguía tirado en el suelo destrozado. Aunque por suerte la amenaza parecía que ya estaba neutralizada. Y podían estar tranquilos. Pero de eso nada, dice Jihan. Ya que con su habilidad seguía viendo que perderían esa batalla al 99% de seguridad. Y si su habilidad no le engañaba, algo muy malo estaba a punto de ocurrirle a Yuri. Yuri que estaba por rematar al tigre de un disparo piadoso. Pero entonces el tigre suelta un enorme rugido. Y en menos de 5 segundos toda la zona quedó repleta de tigres normales. Estos no tardaron ni un segundo en lanzarse con todo contra Yuri. Y al ver eso, Jihan quiere ir a la pelea. Así que pregunta a Siyu si podía usar levitación. Y no dice que no, pero tampoco dice que sí. Pero eso le valía a Jihan. Así que la toma bien fuerte y se dispone a dar un salto de fe. Y embuido en algo de viento, Jihan salta al vacío. Con Siyu obviamente bastante preocupada por su vida. Y mientras ellos volaban por los cielos, los tigres atacaban a Yuri. Aunque no es que tuvieran mucha suerte. Ya que eran brutalmente atravesados por potentes trozos de hielo. Unos que obviamente eran lazados con gran maestría por Yuri. Hasta que en un descuido de esta, uno de los tigres iba a atacarlo por la espalda. Pero para eso estaba su fiel mascota Chilla. Que de un buen tortazo mandó al gatito a dormir. Pero lamentablemente, por muchos que eliminaran. Los tigres no paraban de aumentar en número. Además, el tigre variante se quitó de en medio. Y se había ocultado de Yuri. Pero volviendo con nuestros héroes. Siyu lanzó levitación sobre ella y Jihan. Para no comerse el suelo. Pero parece que el hechizo no bastaba. Y seguían cayendo a una buena velocidad. Así que a Jihan no le queda de otra. Que usar el poco maná que tenía guardado para la batalla. Y lanzó bajo sus pies la habilidad bomba de viento. Lo que con suerte colocó a los héroes justo encima de los tigres. Por lo que Jihan no perdió el tiempo y soltó varias espadas de viento contra ellos. La carnicería sobre las bestias fue brutal. Y por fin nuestros héroes pudieron tomar tierra. Aunque parece que Jihan estaba por caer de agotamiento. Yuri corre hacia él. En cuanto lo ve en el suelo. Y le echa una pequeña bronca. Ya que les dijo que se fueran de allí. Pero Jihan le dice que se deje de rollos. Y que fueron allí para ayudarla. Así que menos quejas. Es más, Jihan le pregunta a Yuri el por qué estaba tan obsesionada con los gatos. Pero no había tiempo para echarlas. Ya que aún seguían en una zona de batalla. Y quedaban montones de gatitos. Y en la mente de Jihan todo andaba muy mal. Ya que su habilidad Semple todavía le avisaba de una derrota inevitable. Y acto seguido apareció de nuevo la terrible bestia. Haciendo que con su presencia las demás bestias entraran en frenesí. Y esto sorprende a Yuri. Ya que estaba bastante segura de haberle roto las piernas a la bestia. Pero pues era una bestia. Así que seguramente se curarán muy rápido de ese tipo de heridas. Pero para Yuri esa teoría estaba muy mal. Ya que ninguno de los gatos que haya cazado antes. Poseía la habilidad de sanarse a sí mismo. Por algún motivo esto despertó un fugaz recuerdo de Yuri. En el que parece que su hermana pequeña estaba por dar su último aliento. Esto hizo que Yuri ni le dijera una palabra a Jihan. Y se lanzara al combate. Algo que deja loco a Jihan. Y no le extraña que esa chica esté en un gremio de tan solo una persona. Pero no había tiempo para eso. Y Jihan le pide a Siyu que lo cubra. La batalla con los tigres continuó. Aunque más que una batalla, era una carnicería por parte de Yuri. Al menos así fue hasta que estuvo frente al colosal tigre variante. Donde uno de los pequeños tigres atacó a Yuri por detrás. Y ella, impaciente por acabar con todo, apartó la mirada de su objetivo. Y eso fue un gran error para nuestra amiga. Ya que el tigre alfa ya tenía su zarpa lista para destriparla. El tigre consiguió agarrarla con la zarpa. Y de un bocado se disponía a dejarla sin cabeza. Por suerte, Jihan fue raudo a su rescate. Y de una buena espada de viento consiguió cortarle un brazo al tigre. Y obviamente este grita de dolor. Pero no tuvo tiempo para hacerlo durante mucho tiempo. Ya que Chilla le cayó encima como una montaña. Aplastándolo contra el suelo. Eso lo aprovechó Siyu también. Que lanzó un hechizo para inmovilizar al tigre contra el suelo. Y por fin llegó el turno de Jihan. Que se disponía a acabar con la terrible bestia. Pero de repente Yuri saltó al frente de Jihan. Y le gritó que no matara a la bestia. Jihan se detiene. Pero le pide a Yuri que no haga tonterías. Ya que tuvieron mucha suerte al detener al tigre. Pero si suerte capaz los elimina a todos. Yuri dice que no podía explicarlo de forma rápida. Pero que debía de capturar al mutante vivo como sea. Eso obviamente es una misión que Jihan da por imposible. Y le pide a Yuri que le deje acabar con la bestia. Ella entonces al ver que Jihan no cedía. Entró en tono más violento. Y esto preocupó a Jihan. Ya que espera que Yuri no esté tan loca como para atacar a otro héroe. La bestia entonces comenzó a rugir de una forma muy extraña. Y ante la mirada de todos. La bestia comenzó a inflarse como un grobo. Esto por supuesto asustó a los héroes. Y por si no era suficiente. Más tigres estaban por entrar en la batalla. Algo que era realmente malo. Ya que a Jihan apenas le quedaba maná para hacer algunos movimientos. Ja, que patéticos son los novatos. Dice alguien entre las sombras. Y con un hechizo de gravedad. Estrelló a todos los tigres contra el suelo. Esto por supuesto deja asombrado a Jihan y Siyu. Y se preguntan qué estaba pasando. Y lo que estaba pasando es que llegaron los examinadores de nivel 4. Listos para enseñarle algunas cosas a los novatos. La aparición de ese grupo también sorprende a alguien que observaba toda la batalla. Era el líder de UPC. Minso. Que observaba toda la batalla desde la seguridad de la distancia. Y no puede creerse que un grupo de nivel 3 se haya metido en su experimento. Aunque bueno, en realidad él estaba preparado por si incluso aparecía alguien de nivel 1. Así que todo marchaba de fábula. Pero las cosas se estaban poniendo peligrosas. Y si se quedaba por allí podría cometer algún error. Así que era hora de quitarse de en medio. Su experimento sin duda fue la de una mutación bastante inesperada. Pero la fórmula parece que progresa adecuadamente. Por lo que por ahora todos sus planes van a las mil maravillas. Pero volviendo a la zona de batalla. Todos los héroes se quedaron sorprendidos al ver la increíble mutación de Ergano. Aunque este mutó tanto y de forma tan salvaje que este ya apenas podía moverse. Por suerte, Jihan y Shiju recibieron ayuda del soporte de héroes. Y Yuri pudo dejar la zona de combate bajo su propio pie. Así que los héroes de mayor rango se hicieron con la escena. Y así fue hasta que pasó una semana enterita. Jihan y Shiju se fueron de la batalla cuando llegaron los demás héroes. Pero viendo las noticias, al parecer el resto de la batalla fue brutal. Para empezar, la batalla dejó un total de 8 héroes eliminados. Y es que todos los edificios que rodeaban aquella zona resultaron estar hasta arriba de tigres. Y cuando el tigre mutado dejó de moverse por su mutación, estos atacaron en masa a los héroes. Y casi los destrozan. Sin duda todo el incidente fue muy extraño. Y Jihan piensa que pudo que alguien lo planeara todo. Aunque era difícil de creer. Aunque por supuesto lo más extraño fue la mutación del tigre. Ya que para nada fue una mutación normal. De las que ya vio mil veces antes. Pero en fin, todo eso era demasiado complicado para el cerebrito de Jihan. Así que tan solo esperará a que los héroes investigadores den su informe. Sain entonces pregunta por dónde estaba Shiju. Y Jihan dice que tenía algo importante que hacer. Y se tomó una semana libre. Y entonces reciben una llamada al teléfono del gremio. Algo que sorprende a Jihan. Ya que era la primera vez que sonaba el teléfono. Para sorpresa de Jihan, resultó ser de Yuri. La domadora de tigres. Sain también se sorprende a saber quién es. Pero si llamaba por el teléfono del gremio, seguro que era para algo chungo. Aunque ella dice que en realidad llamó a ese teléfono porque no tenía el personal del prota. Y tan solo quería saber si Jihan ya estaba bien de sus heridas. Por suerte, Jihan ya estaba bien de sus heridas. Y por parte de Yuri, ella también. Y entonces ambos se quedaron en silencio por unos minutos. Para luego Yuri decirle a Jihan que quería quedar con él durante un rato. Algo que hizo saltar la imaginación de Sain. Y ya se montó tres películas enteras en su cabeza. Y ahora pasamos a Siyu. Que estaba tranquilamente en su casa limpiando su arma. Además, hablaba por teléfono con su padre. Que parecía bastante preocupado por ella. Ya que se enteró del asunto con los tigres. Y que casi la aniquilan. Ella por supuesto le dice a su padre que todo estaba bien. Y no tenía que preocuparse. Aunque su padre no opinaba igual. Y quería que Siyu saliera corriendo en cuanto crea que la situación le puede. En cualquier caso, el padre de Siyu investigó a Jihan. Y se alegra bastante de que su hija esté con alguien que parece buena persona. Eso alegra y hace sonrojar a Siyu. Ya que mirando atrás, no estaría donde está si no fuera por él. Y su padre, este papucho llamado Ogeon, opinaba igual. Y esperaba poder conocer a Jihan en persona. En alguna otra ocasión. Después de todo, Jihan es quien heredó el espíritu de su amada esposa fallecida. Y entonces llega de repente la secretaria del padre de Siyu. Metiéndole bastante bulla porque estaba por empezar un experimento. Esto puso de los nervios al padre de Siyu. Que quería charlar aún más con su hija. Pero al final se despide de ella a toda velocidad. Diciéndole que volverá a casa para el aniversario del fallecimiento de su madre. Y con esa charla finalizada, Siyu se disponía a poner un poco de orden en su casa. Pero de forma sorpresiva, Sain le hace una llamada. Pero ahora cambiamos de escenario. A una tranquila calle. Allí Jihan parecía esperar a alguien. Y además estaba bien guapetón el tío. Aunque fue más por insistencia de Sain. Que le obligó a Jihan a ir bien facherito a su cita. Y su cita no era otra que Yuri. Que a diferencia de en las zonas de batalla, vestía bastante elegante. Algo que no pasó por alto por la mirada de Jihan. Ya que Yuri realmente se veía muy hermosa. En cualquier caso, parece que Yuri reservó en un restaurante. Así que ambos se dirigen hacia allí. Y quien observaba todo por detrás era Siyu y Sain. Que bien celosos querían molerlos a palos. Pero la que más era Siyu. Ya que sin duda la lagarta de Yuri le echó el ojo al partidazo de Jihan. Y ahora se los quería robar. Pero como líder del gremio, era su deber poner a salvo uno de sus miembros. Y ahora vemos un montaje de la cita de Jihan y Yuri. Primero comen en un elegante restaurante. Y luego se fueron a una tranquila cafetería a tomar un té. E incluso estuvieron disparando en una feria. Donde consiguieron montones de muñecos. Siyu y Sain lo estuvieron viendo todo. Y la verdad no sabían que pensar. Pero sin duda era una cita con todas las de la ley. Y Siyu sin poder contener su ira, le partió la cara a Sain. Porque sí. Para luego darse la vuelta y marcharse de allí. Después de todo Jihan podía hacer lo que él quisiera. Pero que lo hiciera por algún motivo le molestaba bastante a Siyu. ¿Por qué será? Y ahora volviendo con Jihan y Yuri, parece que ambos se lo pasaron bastante bien en la cita. Y pudieron despejar un poco la cabeza de tanta caza. Pero de repente Jihan se pone serio. Y le pregunta a Yuri el por qué lo invitó a esa cita. Ya que Jihan duda mucho que ella la invitara tan solo para pasar un buen rato. Ella entonces responde que en realidad quería llevarlo a un lugar. Ese lugar parecía ser un hospital, donde su hermana pequeña estaba ingresada. Ellos entran al hospital y se dirigen directamente a la habitación de su hermana. Y lo primero que sorprende a Jihan es el extraño brillo que tenía la chica. Esta chica inconsciente se llamaba Soyeon y era la hermana pequeña de Yuri. Además tenía el síndrome de cambio de maná, con una tasa de infección del 95%. Yuri entonces explica que su obsesión con los tigres sables era por su hermana. Ya que hace cuatro años fue atacado por uno y desde entonces no ha despertado. Y lo peor es que no se sabe la causa. Por eso mismo ella se dedicó en alma y cuerpo a cazarlos a todos. Con la esperanza de tarde o temprano encontrar alguna pista para curarla. Pero ahora ve que tan solo ha perdido el tiempo. Ya que después de cientos y cientos de tigres e incluso vallantes. No encontró nada relacionado con la enfermedad de su hermana. Así que Yuri se disculpa con Jihan, ya que fue por su culpa el que este resultara herido. Y que tuviera que dejar la lucha. Pero entonces algo extraño pasó con la habilidad de Jihan. Recordad que esta se activaba a veces cuando le daba la gana. El caso es que la habilidad de Jihan le informa que Yuri era una persona esencial para el gremio fan. Además de que estaba en el segundo paso de cuatro para cumplir aquella condición. Al principio Jihan estaba confuso, pero ya había visto ese aviso antes. ¿Recordáis cuando Siyu quería mandar a la cárcel a Sai? Pues resulta que la habilidad de Jihan le avisó de que Sai era muy necesario para el gremio. Fue por eso por lo que lo perdonó de la nada. Con la esperanza de avanzar en las misiones que aparecían en su sistema. Pero después de aquello las misiones no volvieron a aparecer, así que Jihan directamente se olvidó de ellas. Pero ahora allí estaban otra vez, justo delante suya. Y la tasa de logro de la habilidad le marcaba 1 de 4. Ese 1 debía de ser Sai, al que ya había reclutado. Así que el prota piensa que deberá reclutar a otros tres miembros más para el gremio, para llegar a la cima. La primera, sin duda, era Yuri. Pero el pensar tanto de golpe, a Jihan le estaba dando dolor de cabeza. Pero era normal que Jihan se sintiera un poco confuso. Ya que su habilidad tan solo le dijo que si se unía al gremio Fang, tenía un 99% de posibilidades de llegar a la cima. Pero ahora le estaban poniendo condiciones para que eso ocurra. Así que ahora Jihan se pregunta qué onda con su habilidad. Y qué más cosas le estaba ocultando a posta. Pero todo sea por la gloria. Así que Jihan cumplirá con las condiciones de su habilidad. Jihan entonces le pregunta a Yuri cuánto llevaba cazando gatos. Y ella responde que 4 años. Algo que ella ya le dijo. Mala memoria y prota, ¿eh? El caso es que Jihan sentía ser brusco. Pero le dice claramente que si en 4 años no encontró nada en los tigres, debería de buscar con otro módodo. Y aquí Jihan hace una explicación muy buena sobre cómo funcionan las bacterias en las heridas. No las saltamos. El caso es que una herida puede estar causada por muchas cosas. Un arañazo, un golpe. Pero en cualquier caso tenían pomadas hechas con plantas que aliviaban el dolor o incluso curaban una herida. Lo que Jihan trataba de explicar a Yuri con eso es que una herida y la cura no tenían por qué estar relacionadas entre sí. Así que era muy posible que la cura de su hermana pequeña puede que esté incluso muy lejos de los gatos sables. Yuri mira a su hermana penada. Y aunque no quería reconocerlo, ya sabía de hace tiempo que seguramente los gatos no tenían lo que ella necesitaba. Aún así, ella siguió cazándolos por no perder la esperanza. O quizás porque ya la había perdido. Pero en fin, Yuri, ¿te unes a nuestro gremio o qué? Todo delicado, Jihan, claro que sí. La propuesta, por supuesto, pilla de sorpresa a Yuri y pregunta si hablaba en serio. Y Jihan dice que claro que lo hacía. Además, Jihan le dice a Yuri que si se les unía, ellos también ayudarán a buscar una cura para su hermana. Yuri, por supuesto, queda en shock por la oferta y sonrojada no sabe ni qué decir. Jihan entonces utiliza su habilidad en Soyeon, la hermana de Yuri. Pero esta tan solo le decía a Jihan que la chica estaba en coma y con un 95% de infección. Así que Jihan no podía ver qué posibilidades tenía de salvar a la chica. Pero el caso es que debía hacer algo si quería que Yuri se les uniera al gremio. Yuri entonces le pide un poco de tiempo a Jihan para pensar su oferta. Después de todo, era algo muy importante. Por supuesto, Jihan lo entiende. Así que se despide de ella para que pueda estar a solas con su hermana. Pero antes de irse, Jihan se quita una pulsera que tenía puesta. Era una pulsera de la suerte que le dio Sain para su cita. Pero la hermana de Yuri, sin duda, la necesitaba más que él. Así que Yuri la acepta agradecida. Y está segura de que a su hermana le encantará tenerlo. Y con todo dicho, Jihan se despide de Yuri. Esperando una buena respuesta. Aunque por el rostro que nos deja Yuri, nos podemos imaginar que responderá. Y ahora nos vamos a un enorme edificio. Aquello era una sede central de los héroes de Corea. Y estaban reuniendo a todos los líderes de los gremios grandes. Entre ellos, estaba el antiguo jefe de Jihan, Park. Que estaba siendo regañado por llegar tarde a la reunión. Aunque no fue el único. Ya que Jon, el dragón de la tierra, fue el último en aparecer por la puerta. Y no se explica que será tan importante para reunirlos a todos. Pero otro de los que ya estaban sentados, le grita a Jon que no podía quejarse. Después de todo, fue el último en llegar. Él era Kang Jung, líder del gremio Warriors. Y Jon parece sorprendido al verlo. Ya que creía que todo su gremio ya había perecido en alguna mazmorra de nivel 1. Por supuesto, eso cabreó al líder de Warriors. Ya que de hecho, poseía un récord en conquistas de mazmorras. Entonces, habla otro líder de gremio. Esta vez fue Bae Kang, líder del gremio Red Hall. Que no puede creerse que gente ya adulta siga metiendo gritos como niños. Y a Jon, esa actitud no le gustaba ni un pelo. Así que le pregunta si acaso buscaba bronca. Y es que parece que entre Jon y Bae, siempre ha habido una gran rivalidad. Y siempre andaban peleándose. Y por ahora, Bae ganaba a Jon en combate. Y entonces, habla otra líder más. Esta vez, una chica llamada Min Yeong. Líder del gremio Snowball. Y pregunta por la edad de los demás líderes. Ya que no podía creerse aquella conversación de besugos. Aquello no molestó a Jon. De hecho, se sentía bastante feliz. Ya que la última vez que vio a Min Yeong, era una niña. Y ahora, era toda una mujer muy potable. Obviamente, eso cabreó a la chica. Que no puede creerse que tengan a ese orangután por allí dando vueltas. De hecho, se quedó un buen rato llamándole de todo a Jon. Pero este tranquilamente y feliz, se sentó en su sitio. Pero en fin, por fin todos los líderes estaban reunidos. Y podían comenzar con la reunión. Y el motivo de la reunión, era porque ya finalizaron la investigación del accidente con el gato sable. El variante de la zona del nivel 4. Y sin duda alguna, llegaron a la conclusión que los del UPC lo organizaron todo. Algo que pilló de sorpresa a algunos y no tanto a otros. Al que menos a Jon, que ni siquiera se inmutó por la noticia. Pero el caso es que si los llamaron a todos, es que querrán que vayan a UPC y los eliminen a todos. Pero Ming Yeong dice que eso sería una estupidez. Después de todo, UPC era una organización a nivel mundial. Y de nada servirá que vayan y golpeen a unos cuantos. De eso, era muy consciente el portavoz de la reunión. Y dice que si no tenían cuidado, podrían incluso tener problemas diplomáticos con otros países. Pero para poner un poco las cosas más en contexto para todos. El portavoz muestra imágenes del gato mutado de nivel 4. Obviamente, las imágenes eran espeluznantes. E incluso para líderes de nivel 3 o 2, que ya lucharon contra cosas peores, esa cosa era horrible. La cosa es que se podía ver a simple vista que la mutación del gato para nada era algo normal. Pero es que no era solo ese gato. Sino que en una montaña cercano, ya se encontraron a una araña de dimensiones insanas. Y en un campo de flores donde jugaban niños, aparecieron de la nada plantas monstruosas, que también tenían un tamaño gigantesco. Aunque claro, todo eso tampoco probaba nada. Después de todo, cada día que pasa, encuentran diferentes monstruos y cada vez más fuertes. Y sin duda era así. Pero eso solo si se miraba por la superficie. Ya que analizando el ADN del monstruo, encontraron pequeñas trazas que sin duda no pertenecían a esa especie. Y toda esa investigación llevaba a lo mismo, la creación de los cristales de maná. Y es que a día de hoy, lo único que se sabían de esos cristales es que estaban dentro de los monstruos mutados. Pero por mucho que ellos lo investigaron e intentaron replicarlo, esos cristales eran demasiado únicos. Y nunca se llegó a nada. Sin embargo, el último cristal que encontraron en el gato sable era diferente. Y sin duda, alguien había fabricado aquel cristal. Y no solo eso, sino que más que estar hecha de cristal, esa forma era líquida. Algo que era mucho más eficiente, según los investigadores. Esto, por supuesto, tiene a todo el mundo muy confuso. Ya que incluso John lo único que sabía de esos cristales es que servía de alimento para los espíritus. De lo único que allí no habían dudas es de que alguien estaba detrás de todo aquello. Y alguien con no muy buenas intenciones. El caso es que todo estaba muy bien explicado y tal. Pero ¿dónde estaba la conexión de los cristales con el UPC? Pregunta uno de los líderes. ¿Y os acordáis cuando el líder del UPC estaba viendo toda la batalla en la zona de nivel 4? Pues unas cámaras de seguridad también lo vieron a él. Justo de lo que él estaba preocupado, ja que pringao. Y el caso es que era muy raro que un líder de una corporación tan grande estuviera justo por allí. Sin duda, Minso, el líder de UPC, parecía de lo más sospechoso. Al parecer, hace cuatro años, él era investigador de los héroes. Pero debido a algunos incidentes, fue expulsado de la central. Baek pregunta qué hizo el malo para ser expulsado. Y parece ser que Minso era una lindura de tío, ya que no sólo robó varios cristales de variantes, sino que además hizo experimentos ilegalos con humanos. ¿Y no lo deberían de haberlo metido en la cárcel? En fin. El caso es que ese tipo era un trozo de pan pasado, así que lo tenían a él como principal causante de todos aquellos líos. Así que el tema de la reunión era para que todos los gremios colaborasen y capturasen entre todos a Minso. Y ahora nos vamos a una parada de autobús, donde Jihan estaba tranquilamente en la parada. Pero la gente lo reconoce al momento, y no paraban de reírse de él y hacerle fotos, ya que era un gran héroe y ahora pilla el bus para ir a los sitios como todos. Pero Jihan estaba pasando de todo, ya que le mandó varios mensajes a Siyu y esta no respondía. Y Jihan debía de hablar cuanto antes con ella, ya que debían de discutir seriamente sobre Yuri y su ingreso en el gremio. Todavía no había nada decidido, pero si consigue reclutar a Yuri, sin duda el gremio se hará muchísimo más fuerte. Lo malo era el pago de Yuri, ya que ella era de nivel 3 y seguro pedía una pasta por misión. Pero como aún tenían el dinero que consiguió Sain, espera tener suficiente para poder comprarla con dinero. El prota al final toma un taxi que justo apareció por allí. Jihan quería ir al centro comercial, pero el taxista lo reconoce al momento, y lo avasalla a preguntas de héroes. Y aunque al taxista le suena la cara de Jihan, no recuerda que gremio pertenece. Hasta que este nombra de casualidad a su anterior gremio, el gremio que héroes. Pero Jihan dice que de eso nada, y que en realidad pertenecía al gremio Fan. Vaya, ese es el gremio que luchó contra el tigre mutado el otro día, dice el taxista. Algo que a Jihan le sorprende que sepa, pero un taxista debía de estar bien informado de lo que pasaba en sus calles. Así que el taxista estaba bastante agradecido por poder llevar en su auto a un valiente héroe. Uno de esos de los que lo sacrifican todos por ellos. Y entonces, de repente, ambos ven por la calle una chica con orejas de gato. Al parecer, pertenece a la raza Sui y parecen ser bastante agresivos. Pero lo que más le sorprende a Jihan es que esa chica iba vestido con ropa humana. Por lo que debía de estar domesticada. Pero eso al taxista le daba igual. Después de todo, los Sui tan solo son bestias que se parecían a los humanos. Y claro, Jihan no podía llegar a entender al taxista. Pero este le dice que los héroes lo tenían bastante fácil. Pero si un Sui se descontrolaba en mitad de la calle, podía arrasar con decenas de civiles en cuestión de segundos. Y estos no podrían hacer absolutamente nada para defenderse. Y en parte, todo ese terror estaba bien justificado. Ya que los Sui, al inicio de la gran invasión, arrasaron con todos los humanos que se cruzaron. Pero por mucho terror que causaran en el pasado, Jihan no cree que esté bien ver con odio a una simple niña. Y en parte, eso también iba para su compañera Siyu. Después de todo, es medio elfa. Y seguro que también tiene alguna experiencia horrible. Pero entonces, Jihan se da cuenta que la chica de orejas de gato estaba siendo perseguida por un par de maleantes. Así que le pide al taxista que se detenga. Y sale corriendo en ayuda de la chica. Por otra parte, la chica se da cuenta que está siendo perseguida. Así que sale corriendo. Pero no la iban a dejar escapar tan fácil. Así que todos corren detrás de ella. Y por desgracia para la chica, ellos eran más rápido que ella. Y al instante, fue sometida con un pañuelo con sonífero. Y al tenerla ya completamente a su merced, los maleantes no podían estar más encantados con su captura. Ya que era una chica muy joven y muy guapa. Pero entonces, aparece Jihan por detrás. Preguntando de qué iba aquella movida. Y Jihan es claro aquí. Iba a contar hasta tres. Y después, todos allí iban a morir. Un, dos, tres. Y Jihan salta al ataque con todo. Pero alguien se interpuso en su camino. Un tipo enorme que le advierte a Jihan que no se metiera en sus negocios. Nos vamos al gremio de héroes. Y allí, Siyu recibe un mensaje de texto. Pero como casi siempre eran de spam, Siyu nos quería ni mirar. Aunque Sain sabía que en realidad Siyu lo que nos quería era hablar con Jihan. Por su cita anterior con Yuri. Pero en fin, ella es la líder del gremio. Así que por esta vez, hará la vista gorda y verá que quiere el prota. Y en cuanto lee su mensaje, su rostro cambia rápidamente de expresión. Ya que nuestro prota se había metido en un lío con un secuestro. Y seguramente necesitará su ayuda. Volviendo con este, Jihan pide a todos los secuestradores que sean buenos y dejen a la chica en el suelo. Por supuesto, eso no iba a pasar. Y un tipo enorme quiso llevarse al prota por delante de un buen golpe. Claro, nuestro héroe es mucho más rápido que él. Por lo que no pudo ni siquiera tocarle un pelo. Por otra parte, Jihan lo atravesó con su espada como si nada. Pero de forma inesperada, aquel ataque no le hizo nada al tipo malo. Y se disponía a aplastar al prota con toda su fuerza. Por suerte, Jihan pudo bloquear su puño con la espada. Pero la fuerza de ese tipo estaba a otro nivel. E incluso paraba la espada del prota con las manos desnudas. Eso era una técnica de fortalecimiento de maná. Algo que en teoría tan solo hacían los elementalistas, así que se pregunta si acaso ese tipo era uno de los suyos. Por desgracia, el prota se distrajo tanto con la batalla que los secuestradores estaban a punto de llevarse a la chica. Eso hizo que Jihan se distrajera un momento, y el tipo malo pensaba aprovecharlo. Aún así, el prota seguía siendo mucho más rápido que él, así que evadió como si nada. El prota no quería destrozar la calle porque era una zona civil, pero no le quedará de otra que usar todo su poder. Pero entonces aparece alguien que detiene su ataque con unos rayos. Ese es otro de los secuestradores, y por lo general matarían a cualquiera que los viera. Pero ahora andaban algo ocupados y con bastante bulla, así que dejarán al prota intacto si los dejaba en paz. El tipo grandote se llamaba Número 13, y fracasó en su primera misión para la Orden, por lo que seguramente los jefes de arriba lo iban a castigar. Pero lamentablemente no les quedaba de otra, y todos debían de marcharse del lugar. Así que Número 13 destruyó el escenario y creó una gran ola de polvo. Y en cuanto ésta se disipó, los villanos dejaron solo al prota. Esa gente había desaparecido como si nada. Sin duda, no eran delincuentes normales. Pero no había tiempo que perder, y a toda velocidad, el prota saltó por los aires. Recorrió el cielo de la ciudad usando su viento para ir a toda pastilla. Y mientras lo hacía, usaba su habilidad sampling, que le marcaba al prota por donde tenía más posibilidades de encontrar a la chica secuestrada. Por suerte, con esa habilidad, el prota podía seguirle el rastro a casi cualquier cosa. Siyu entonces le hace una llamada a Jihan, para avisarle de que va en camino. El prota aprovecha y le cuenta que vio como una chica de la raza Ziu fue secuestrada, así que debía de rescatarla. Esto por supuesto preocupa mucho a Siyu, y promete alcanzarlo en cuanto pueda y ayudarlo. A Siyu le molestó mucho la noticia del secuestro de una chica Ziu. Por desgracia, últimamente todo el mundo se cebaba con los no humanos, y la cosa iba peor cada día que pasaba. Entonces llegamos a un antro de mala muerte, y hecho polvo, donde el prota estaba seguro de que la chica secuestrada estaba allí. El vehículo del secuestro al menos estaba allí, así que no podía estar equivocado. Dentro de la furgoneta descansaba plácidamente el conductor del secuestro, que al abrir los ojos por un segundo se asusta al ver al prota a su lado. El chico se puso nervioso e intentó mandar un mensaje, pero pues jaja no, ya que el prota atravesó el cristal como si nada y le arrebató el móvil, para luego amablemente pedirle al tipo que bajara del coche. Pero este estaba tan acojonado que apenas podía moverse, así que el prota lo ayudó arrancando de cuajo la puerta del coche. Jihan toma al tipo malo del cuello, y le avisa que él era un héroe, así que podía hacer prácticamente lo que quisiera con él, por lo que anima al delincuente a cantar todo lo que sabe. Ahora pasamos al interior del antro, donde había un montón de gente secuestrada, y todo parecían ser de la raza sui. Todos estaban aterrados y amordazados, y lo único que escuchaban a su alrededor eran a los malos traer amas de los suyos. Número 13 lleva a la última secuestrada ante su jefe, y este estaba impaciente por verla, ya que se suponía que ella era de altísima calidad. Y desde luego que lo era, ya que ella era una chica gato, y eso ponía burrísimo a los adinerados que pagarán una gran fortuna por ella. La chica consigue quitarse la venda de la boca, y suplica por que la dejaran libre, ya que ella tenía unos mil dólares ahorrados, y si la dejaban ir, se los daría a cambio. Obviamente, el malo pensaba sacarle a la chica muchísimo más dinero que ese, así que rechaza la oferta. Ella suplica por su vida entre llantos y lágrimas, pero el malo la agarra de los pelos, y le dice que ella valía 900 millones, así que no debía de ensuciarse antes de ver al cliente. Aunque la chica no debía de preocuparse, ya que ella es la más afortunada del local, ya que a ella tan solo la venderán a un rico lujurioso. Pero casi todos los demás que había allí, tan solo les aguardaba la muerte. Aunque el pervertido pensaba experimentar con ella, así que de todas formas acabará igual, pero al menos tardará más. El cliente de la compra estaba por llegar, así que el jefe ordena retirar todos los cadáveres. La chica parecía bastante enfadada, y sin pelos en la lengua, le dice al malo que lo pagará cuando todo aquello se sepa. Algo que el malo duda mucho que pase. Y aunque eso pasase, daba igual, ya que los humanos tan solo los toleraban porque algunos eran bonitos y guapos, pero en realidad todos merecían un collar de perro. Y tampoco podían culpar a los humanos por pensar así, ya que fueron la gente animal la primera en atacar a los humanos y arrasar medio mundo. Así que el día en el que todos los Swiss desaparezcan, en realidad será un día para festejar en el mundo. Después de todo, ellos tan solo son monstruos venidos de otro mundo. Esto hace enfurecer aún más a la chica, que estaba dispuesta a romper las reglas de los humanos y volverse una vorágine de violencia. Pero por desgracia no pudo hacerlo, ya que por algún motivo no podía sentir el manar en su cuerpo. Y de repente apareció un segurata por su espalda, que de un fuerte puñetazo sin piedad aplastó a la chica contra el suelo, dejándola obviamente sometida y preguntándose el por qué no pudo usar su fuerza. Y es que antes de meterla en el local, le dieron un sopresor para hombres lobos, y parece que iba bastante bien para ella. El jefe le pide a su guardia que no sea tan bestia con la chica, después de todo tenían que venderla. Por lo que deciden maniatar a la chica por completo, y que esta vez no pueda moverse en lo absoluto. Todo parecía estar bien, y tan solo esperaban al cliente para la venta. Hasta que se escuchó un fuerte ruido que alertó a todo el mundo. Era Jihan, por supuesto, que a puro golpe de magia de viento, se fue abriendo camino por su propia mano en el edificio. Hasta que llegó a la sala donde estaban el guardia y el jefe mafioso. Tráfico ilegal de personas y daño a civiles inocentes. Bajo esos cargos, nuestro héroe se disponía a arrestar a todos los villanos. Jihan pensaba que aquellos no eran más que un puñado de matones con algo de poder. Pero viendo la cantidad de secuestrados que tenían, estaba claro que allí pasaba algo bastante gordo. Y ya no digamos nada del puñado de cadáveres en una esquina. Una escenita que estaba a punto de sacar lo peor del prota. Jihan pensaba tan solo darle unos golpes a los villanos y llevarlos a la policía. Pero estaba claro que ellos eran peores que las bestias, así que actuara en consecuencia. Al momento, el líder de la mafia se arrodilla y pide perdonar gritos al prota. Ya que en realidad, ellos también estaban secuestrados y los obligaron a hacer todo aquello. El malo suplica por la piedad del prota, ya que ellos tan solo lo hacían porque querían alimentar a sus familias. Obviamente, todo era una patraña. Y el malo tan solo quería ganar algo de tiempo para que sus hombres se reunieran y se lanzaran por la espalda de Jihan. Pero él usó rápidamente su habilidad sampling y con ella evadió cada ataque de los malos. Aquellos matones llegaron a la espalda del prota sin que éste se diera cuenta, por lo que debían de ser algún tipo organizado. Jihan incluso teme la posibilidad de que algunos de ellos estén registrados como héroes, ya que eran bastante fuertes. No tanto como él, claro, que con su espada embuida en viento tan solo los atravesaba fácilmente. Uno intentó cortarle la cabeza por detrás al prota, pero lo único que consiguió es perder la suya. Los movimientos del prota estaban a otro nivel y en cuestión de segundos ya mató a un montón de matones. Esto dejó bastante sorprendido al jefe de la mafia, ya que sus matones eran héroes de nivel 5 y Jihan barrió el suelo con ellos como si nada. Al cabo de unos minutos, el prota barrió por completo con el local. Incluso dejó seco al jefe y su lacayo. Luego fue rápidamente a rescatar a la chica, que estaba deseando contar todo lo que vio en un jurado y encerrar a los maleantes de por vida. Ella pregunta por todos los cuerpos de su gente, pero por desgracia todos estaban muertos y encima eran niños. Al momento, la chica comenzó a llorar a lágrima viva, ya que ellos tan solo nacieron en ese mundo al igual que todos, y no entendía el porqué la gente los trataba como monstruos, que debían de ser exterminados. Jihan quería decirle algo a la chica para alegrarla, pero pocas palabras existían en el mundo que pudiera aplacar su furia. Y ahora nos vamos a un local de bebidas. Allí dos tipos de trajes celebraban su buen trabajo. Uno era el líder de UPC, Minson, que le estaba muy agradecido a su anfitrión, ya que este era el que le daba la medicina que poco a poco permitía usar la magia, y de cada vez más nivel. Las cosas, para ellos, iban viento en popa. Sin embargo, hace poco tuvieron un percance. Y es que el mismo héroe que derrotó a uno de sus mutuaciones, ahora había destrozado uno de sus locales de secuestro. Aquello era muy malo para ellos, ya que necesitaban a mucha gente para poder experimentar. Pero Minson le pide a su jefe enmascarado que no debía de preocuparse, ya que él mismo se encargará de cortarle la cabeza a Jihan. Volviendo al local de los secuestros, la policía había conseguido rescatar a 12 niños bestias, pero había más del doble muertos. Es entonces cuando llega Siyu al escenario, y con preocupación pregunta a Jihan todo lo que pasó allí. Él le cuenta todo, y lamentablemente dejó morir a un montón de niños. Siyu ve los cuerpos inertes de los niños bestias, y se pregunta qué pasó con los maleantes. Jihan le explica que los entregó vivos a la policía, una respuesta que no le gustó para nada a Siyu, y su instinto asesino desbordaba por cada poro de su cuerpo. Por supuesto era normal que ella se sintiera así, pero ahora lo preocupante era saber qué había detrás de aquellos secuestros. Como necesitaban respuestas, dejó vivo a los maleantes. Aunque el prota avisa al resto de policías que el comprador de los niños podría estar allí, así que debían de estar atentos. Con eso Jihan ya cumplió su papel allí, así que se disponía a marcharse. Pero a la chica gato que liberó, le pidió un momento para poder charlar. La chica se marcha a pie junto a Siyu y Jihan, lamentando ser una carga. Pero no pasaba nada, y de hecho Jihan se sentía mucho más seguro llevándola directamente hasta su casa. Un local llamado Refugio del Cielo. Era como un orfanato normal, solo que para gente bestia. Al llegar a la puerta del local, se encuentran a una mujer bastante preocupada. Y al ver a la chica gato, la llama Litsi. Ella era la directora del orfanato, y Litsi corrió a sus brazos. Litsi siente mucho haber preocupado a la directora, pero esta no podía estar más contenta por tener a su niña de vuelta. Ella era la directora del Refugio del Cielo, Seun Eun, y era como una madre para Litsi. Por lo que agradece de todo corazón a los héroes que salvaron a su niña. Para agradecerles, la directora los invita a pasar y a tomar una taza de té. Pero el orfanato estaba tan silencioso que a Jihan le extrañara que hubiera niños por allí. Aunque era normal el silencio, ya que en realidad era bastante tarde, y todos debían de estar en cama. Pero de eso nada, ya que tras una esquina aparecieron un montón de niños llorando por ver a su hermana mayor a salvo. Esos niños eran como hermanos para Litsi, así que no podían dormir hasta que vieran que ella estaba bien. Litsi se lleva a los niños a la cama, y mientras los héroes podían seguir adelante. La directora llevó a los héroes a una habitación, y sintió el escándalo con los niños. Pero la culpa fue de ella misma, ya que se preocupó tanto por el secuestro de Litsi, que se le escapó y todo el orfanato se enteró. Y preocupó por ella, obviamente. Siyu pregunta si lo de Litsi había pasado antes, y la directora explica que esta vez solo Litsi fue la secuestrada. Esta vez se pregunta a Siyu, es decir, que ya había pasado antes. Pero antes de poder seguir la conversación apareció esta linda waifu pelirroja. Ella era Laila, y amablemente le sirvió unas tazas de té a los héroes, para acto seguido inclinarse y dar las gracias a los héroes por salvar a su hermana. Lamentablemente, Laila sufrió algo similar a los de Litsi. Y es que hace cuatro años, ella y otro chico fueron secuestrados. Ella consiguió escapar por los pelos, pero el otro chico nunca apareció. Jihan sentía mucho que ocurriera aquello en su ciudad, mientras que Siyu, envuelta en rabia, pregunta si podría ayudar de alguna manera. Pero ese cuento ya se lo sabía la directora. Continuamente aparecía gente ofreciendo ayuda para que los Siyu tengan un lugar donde vivir en el mundo. Pero casi siempre es solo de palabra, para quedar bien a cara del público. Y ellos saben que a nadie le importaba ayudarlos en lo más mínimo. Por suerte, a Laila la salvó el gremio DICE. Sí, el gremio del dragón de la tierra. Claro, aquello fue hace cuatro años, cuando Jon aún no era la bestia de ahora. El caso es que entre los Sui, muchos comenzaron a hartarse de que todo el mundo los usara tan solo para quedar bien. Por lo que ahora había muchísimos Sui que tampoco simpatizaban con los héroes. Vamos, que la directora agradece la ayuda de Jihan, pero que sabe que al final no harán nada por ellos. Pero si la raza era el problema, Siyu tenía la solución. Ya que ella misma es una media elfa, y podía entender perfectamente qué es lo que sentían todos ellos. Por supuesto, esto sorprende a la directora y a Laila, ya que Siyu era la líder de un gremio de héroes, y era medio elfa. Por supuesto, a Siyu le costó lo suyo. Ella también sufrió discriminación toda la niñez, pero luchó duro para llegar a donde está, y no cambiaría nada de lo que ha pasado. Hubo un tiempo en el que Siyu quedó totalmente aterrada por los humanos, y no podía ni siquiera mirarlos a la cara por si alguno le tiraba una piedra o algo. Pero los tiempos cambiaron, y ahora había muchísima más gente amable con los que se podía hablar, tal como Jihan. Aquellas palabras impresionaron a la directora, que como una ilusión vio a una pareja que podía traer un gran futuro para todos. Y Lizzy, desde una esquina, también observaba con el corazón en puño. La reunión termina, y nuestros héroes se marchan del orfanato. Y rápidamente Siyu se disculpa con Jihan, ya que la muy loca no pudo evitar donar todo el dinero del gremio al orfanato. Pero así era justamente como Jihan quería que fuera su líder del gremio, así que por él estaba perfecto, y anima a Siyu a ser siempre así. Palabras que se le clavaron en el corazón a Siyu. No, pero espera un momento, don Juan. Te lías con la chica de las bestias y ahora me coqueteas. ¿Tú de qué vas? Pregunta furiosa Siyu. ¿Pero qué me estás contando? Pregunta Jihan, bastante confuso. Pero nada de confusiones ahora, ya que Lizzy apareció corriendo por la calle. Parecía bastante agotada por la carrera, que se dio para ir a por el prota, pero lo que tenía que decir no podía esperar. Y es que con toda la conmoción a Lizzy se le olvidó agradecerle a su salvador, así que por eso fue a buscarlo. No solo salvaron su vida, sino que ahora gracias a Jihan y Siyu cree tener un poco más de esperanza en las personas. Así que como recompensa quería darles algo muy especial a ellos dos. Algo que trajo con ella desde su mundo original. Decajen, exclama Lizzy. Y sobre la mano del prota se manifestó un trozo enorme de cristal. Siyu y el prota no podían creerlo, pero no había dudas. Aquello era un cristal mágico y encima enorme. Cortamos y nos vamos a la oficina del gremio. Allí Siyu recibe la noticia de que el prota pensaba reclutar a Yuri. Como ascendieron al rango 4, debían de reclutar a más gente y Yuri, que tenía más nivel que ellos, sería perfecta para el grupo. Siyu entonces une sus neuronas y se da cuenta de que el prota no estaba ligando con ella el otro día, sino que estaba viendo si era apta para el grupo, por lo que ahora se siente bastante avergonzada. Aún así Yuri tenía más nivel que ellos y Siyu duda de que se les una así como así. Pero Jihan dice que su gremio era muy pequeño, y como Yuri era una solitaria, tal vez se le una por eso. Bueno pues nada, intentemos reclutarla, dice Siyu. Aunque le prohíbe al prota tener más citas con hermosas heroínas. Y en fin, cambiando un poco de tema, ¿qué pasó con el pedrusco mágico que les dio Lizzy? El cristal era del mundo Kelen, el mundo de los hombres bestia, y a simple vista se veía que poseía muchísimo más maná que las piedras de su mundo. En cualquier caso, Jihan no debía de perder el tiempo, y se las quería dar directamente a su espíritu del viento, Siyu, a ver qué pasa. Aunque parece que Jihan pensaba aprovechar el poder de esa piedra para enseñarle algo a Siyu. Jihan entonces invoca a Siyu, que aún no era más que una esfera luminosa, con muchas ganas de marcha. Volaba de allí para allá a toda velocidad, a un nivel que incluso mareaba a nuestros héroes. El prota entonces le muestra la jugosa piedra de maná, que tenía lista para ella. Y por supuesto, en cuanto la ve, salta de inmediato hacia ella, pero el prota la detiene en seco. El prota estaba harto de que el Siyu hiciera lo que le diera la gana, así que pensaba disciplinarla un poco. De hecho, se pone bastante serio, y le jura a Siyu que si no comenzaba a comportarse como se debe, no la volverá a invocar nunca de los jamases. Algo que Sylph entendió de inmediato. Y como si nada, Sylph realizó cada indicación que le hacía el prota. Siyu no estaba muy segura de lo que estaba viendo, ya que parecía un simple entrenamiento de perro. Su madre, la antigua dueña de Sylph, la trataba como a una compañera y a una amiga. Pero el prota la trataba completamente como a una mascota. Pero fue ella misma quien eligió ser el espíritu de Jihan, así que ahora debía de aguantarse. Al cabo de un buen rato de entrenamiento, Sylph parecía más obediente, así que el prota le permitió comerse el cristal. Y sin perder un segundo, Sylph se estrelló contra el cristal mágico, creando un estallido de maná que el prota nunca había visto antes. Pero iban por buen camino. Tal como les enseñó Jon, debía de alimentar a su espíritu para ver su verdadera forma. Algo que Jihan parecía que estaba a punto de ver. Sylph entonces estalló en mil pedazos, creando una enorme ola de energía mágica. Y de repente, el prota se vio flotando en un vacío de maná. Y una voz le dice directamente en la mente a Jihan que no debía de preocuparse, ya que ahora mismo estaba en una ilusión creada por ella. La voz pertenecía a Sylph, que tenía la forma de un huevo a punto de eclosionar. Gracias al cristal mágico que Jihan le dio, Sylph pudo crear ese espacio para así poder hablar aunque sea un poco. Claro, no iba a durar mucho, pero algo es algo. Jihan, sin perder un segundo, le pregunta a Sylph qué es lo que quiere decirle. Y Sylph advierte a nuestro protagonista que había alguien acechándole las sombras. Al igual que los espíritus se hacían fuertes consumiendo piedras mágicas, otras fuerzas oscuras también se hacían más fuertes consumiendo todo a su paso. Sylph le avisa a Jihan que preste mucha atención a todo el mundo a su alrededor, ya que incluso su mejor amigo podría estar conspirando para apuñalarlo por la espalda. Jihan pregunta si acaso tenía un traidor en su grupo, pero eso es algo que Jihan deberá descubrir por sí mismo. Aunque Sylph sí le dice que mantuviera a Siyu siempre cerca de él, todo lo que pueda. No había tiempo para explicarlo, pero todo respondía a un plan mayor, el plan de Ernest Ass. Esto obviamente estaba dejando muy loco a Jihan, pero Sylph le dice que lo comprenderá todo con el paso del tiempo, ya que el destino que estaba por llegar ya fue marcado hace mucho tiempo. Ya nos veremos, maestro. Y Jihan despierta de su trance, preocupando bastante a Siyu, ya que el prota se desmayó de golpe. Jihan se levanta y le cuenta a Siyu que habló directamente con Sylph, algo que confunde a Siyu y pregunta qué es lo que pasó. Jihan se disponía a ello, pero entonces Sylph comenzó a brillar intensamente entre ambos, sorprendiendo bastante a nuestros héroes, ya que ésta había cambiado de forma, aunque a mala leche solo nos muestran los pies. O tal vez fuimos afortunados, cuéntame tus fetiches ahí abajo. Ahora nos vamos a un lugar que conocemos, la sede de UPC, la de los malos. Bajo todas las instalaciones de UPC había un gran laboratorio, donde estaban los hombres que lucharon contra el prota hace un buen rato, número 13 y número 15. Ellos le informaban a su jefe el fiasco con los secuestros. Y es que no solo se llevaron a todos los secuestrados, sino que cerraron uno de sus centros más importantes. Aquello era una gran cagada para su plan, y alguien debía de pagar el plato. Aunque 15 dice que su misión tan solo era echar un ojo, así que ellos no tenían la culpa. Tú me estás vacilando, ¿no?, pregunta Minso con una mirada inyectada en maná. Ellos la habían cagado y bien, eso estaba claro. Pero les perdonará la vida si traían la cabeza de Jihan justo ante él. Una orden que los biohumanos obedecerán al instante. Entonces llega otro malo, gritando a su jefe que tenían problemas. Y es que un grupo totocho de héroes los estaban asaltando. Eran de primer nivel y muy fuertes. Y venían con las intenciones de arrastrar hasta el último villano del lugar. Retrocedemos algunas horas y nos vamos al gremio DICE. Donde Jon avisa a su segundo al mando que iban a por Minso, el líder de UPC. Bang le pregunta a Jon si era una orden del consejo de héroes o una personal. Ya que decidieron que si atacaban a UPC sin tenerlo todo atado, podría ser incluso peor. Pero Jon estaba harto de estar sentado y ver como las calles de su ciudad se llenaban de las mierdas de UPC. Así que irán a por ellos con todo lo que tenían. Ahora mismo. Además Jon dice que es lo mejor, ya que cree que hay un traidor entre el consejo de héroes. Últimamente se encontraban a más héroes cometiendo delitos o siendo contratados como mercenarios. Si la delincuencia llegaba a los altos cargos de los gremios de héroes, todo se vendrá abajo. Ya que al final todos los gremios irán por libre y entonces se armará el caos. En cualquier caso, los de UPC estaban jugando bien duro con algo que desconocen. Así que Jon le pide a su hombre que tenga cuidado en la operación. Y eso es justo lo que hace en la operación, aunque tan solo se encontró con algunos rebeldes y científicos locos. La operación estaba haciendo todo un éxito e iba viento en popa, por lo que Bang ya dudaba mucho de que hubiera alguien peligroso entre ellos. Otro héroe explica que la mayoría de allí son civiles, reclutados tan solo para hacer labores básicas, pero Minso, al que buscaban, no aparecía por ningún lado. Entonces uno de los malos maniatado en el suelo murmura que todos iban a morir, ya que ellos estaban en camino. Y cuando ellos lleguen a su mundo, todo será aniquilado. ¿Ellos? ¿Pero de qué habla este loco? se pregunta el jefe héroe. Aunque no había nada que explicar, ya que todos lo entenderán dentro de muy poco. Sin duda ese tipo tan solo decía locuras, las de un lunático, así que lo mejor era pasar de él y seguir buscando a Minso. Pero entonces los héroes sienten una extraña amenaza, una amenaza de maná, una energía que era oscura y maligna, así que debería de pertenecer a alguna bestia. Y no se equivocaban, ya que 13 y 15 hicieron su aparición, jurando que matarán hasta el último de los héroes. 15 se sentía con suerte, ya que le acababan de echar la bronca y matar a un par de héroes le alegrará el día. Los héroes se sienten confusos con aquellos enemigos, ya que sin duda desprendían mana de monstruos. Sean quienes sean, parecían ser fuertes, así que seguro sabían dónde estaba el líder Minso. Pues claro que lo sabemos, dice 15 entre carcajadas. Y sacando cien pies de su espalda, jura matar a todos los molestos héroes. Sus cien pies se esparcieron por toda la habitación y sin perder tiempo atacaron a los héroes de DICE. La chica de coletas era una usuaria de espadas, y con su corte del dragón azul hizo girones a todos los bichos que tenía enfrente. Lamentablemente el ataque de los bichos pasó por encima de ella, atrapando a un montón de personas, sin discriminar aliado o enemigo. 15 era un auténtico lunático, ya que este estaba matando a sus propios hombres. Así que la chica jura detenerlo sin darse cuenta de que 13 estaba sobre ella a punto de aplastarla. Pero otro héroe intervino a su rescate, y con lo que parece poderes psíquicos detuvo el puño de 13. Y entonces apareció otro héroe más, uno de chaqueta blanca, y de una fuerte patada hacia abajo dejó a 13 con la cabeza bien clavada en el suelo. Esto cabreó bastante a 15, ya que 13 siempre caía de un solo guantazo. Aunque su trabajo era ganar tiempo, para que Minso escapara, así que su trabajo estaba casi completado. Entonces aparece Bank, el líder de asalto de Dice, y de un veloz golpe atraviesa a 15. La velocidad del héroe era sobrehumana, y 15 no pudo hacer nada para evadirlo. Por desgracia, creían que los del gremio eran débiles, y ese error les costó la vida. Para Bank, 15 era un idiota, ya que bajó la guardia tan solo un segundo, y eso le costó la vida. Pero el caso es que la operación estaba casi lista, y tan solo faltaba Minso. Jaja, qué idiotas, dice 15 tirado en el suelo. Y de repente, 13 se levanta del suelo, y saca un flasco de líquido mágico mutante. Uno igual que el de 15, que estaba por tomarse. Pero huas huas, nos vamos con nuestros héroes, a la sede del gremio Dice. A diferencia de la última vez, ya no habían obras por ningún lado. Y claro, teniendo a un espíritu de tierra con ellos, cualquier obra debería de ir bastante rápido. Entonces aparece la vice líder de Dice, Park, la que parece una secretaria pero no lo es. Jihan y Siyu esperaban a ver a Jon, para poder hablar de espíritus y demás. Pero Park les informa de que Jon no estaba en el lugar. De todas formas, Jihan quería decirle algo muy importante sobre Sylph. Así que le pide a Park que llame a Jon cuando pueda. Pero entonces llega un miembro de Dice bastante alarmado. Y es que hace pocos minutos perdieron el contacto con el grupo de Bang. El grupo de héroes que estaban asaltando la base de UPC. Y aquello era nefasto, ya que encima Jon no estaba allí para decidir qué hacer. Pero Jihan, como buen meta en todo que es, pregunta qué es lo que estaba ocurriendo. Ya que su instinto le avisaba de algo muy entretenido. Park se lleva a los héroes en su helicóptero. Y les avisa que lo que les iba a contar era información secreta de los gremios. Así que no podían hablar de ella con nadie. El caso es que los mandamases de los gremios estaban investigando a los de UPC. Para ser más exactos, le interesaban su líder, el científico loco Minsov. Aún no tenían pruebas, pero se sospechaba que él era el causante de la aparición de los monstruos mutantes en la ciudad. Hasta ahora, los seis gremios más grandes del país estaban planeando hacer algo contra UPC. Pero a Jon se le fue totalmente la olla y mandó a sus hombres a UPC sin avisar al resto. Y es que Jon no confiaba en ninguno de los otros gremios. Y estaba seguro de que alguno era un traidor a la humanidad. El caso es que Jon mandó a uno de sus mejores grupos, dirigido por Bang, el que examinó a nuestros héroes en la prueba de asento. Pero de repente, las comunicaciones con el grupo se cortaron y ahora no saben qué hacer. No pasa nada, dice nuestro prota. Como su gremio era pequeño y tan solo estaban él y Siyu, podrían actuar de forma rápida. Así que Jihan no pierde tan solo un segundo y se pone en marcha hacia el local. Ya que estaba deseoso de ver de lo que es capaz la nueva Syl. Pero antes, ya sabes, hay que saltar al vacío, así que Jihan le pide levitación a Siyu. Como la última vez. Y es que no había ni un segundo que perder. Así que Jihan saltó del helicóptero sin recibir el hechizo siquiera. Ahora volvemos al interior de la sede de UPC. Allí Bang estaba tirado en el suelo y cubierto de sangre. Se despertó después de estar inconsciente durante un buen rato. Y no recuerda ni siquiera qué es lo que le pasó. Mira hacia los lados buscando a alguno de sus compañeros. Y por desgracia los encontró rápidamente. Mirase hacia donde mirase. Allí había algún compañero ensangrentado y destrozado. Incluso chaqueta blanca yacía boca arriba aparentemente muerto. ¿Cómo era posible? se pregunta Bang. Y al intentar levantarse del suelo se dio cuenta de algo muy grave. Su brazo derecho había desaparecido por completo. Por lo que no pudo evitar soltar un grito de dolor y terror. Aunque todo aquello fue culpa suya. Y tan solo podía maldecirse por ser tan estúpido. Pero no tenía tiempo para lamentos. Ya que alguien seguía por allí acechando. Era número 15. Que había sufrido una mutación en el cuerpo. Y seguía con ganas de marcha. Número 15 había absorbido esencia mágica demoníaca. Por lo que se había convertido en una especie de monstruo llamado garras sombría. Lo peor de todo es que aunque ahora fuera un monstruo. Este seguía manteniendo la cordura. A diferencia de número 13. Que se convirtió en un tipo monstruo gorbas. Y apenas podía decir alguna palabra al estilo orangután. Bang estaba en shock. Ya que estaba viendo humanos fusionados con monstruos. Ya no había muchas dudas. Y sin duda los de UPC estaban haciendo experimentos realmente turbios. Ya tenía justo lo que fue a buscar. Y ahora debía de encontrar alguna manera de avisar a John. Entonces Chaqueta Blanca despierta de su coma. Pero este apenas podía moverse. Y tan solo siente el no poder haber hecho más en la batalla. Pero aunque quisiera no podría haber hecho mucho. Ya que parece que esos animales le arrancaron los ojos. Chaqueta Blanca ya estaba perdido. Y le pide a su líder que al menos él consiga escapar. No hay futuro para mí. Huye por favor. Y tras esas últimas palabras número 13 usó su enorme cuerpo para aplastarle la cabeza. Bang no podía creer lo que estaba pasando. Se suponía que él es un héroe. Pero ante terrible amenaza se sentía como un niño pequeño. Pero él no podía ser menos que sus compañeros caídos. Así que reúne las pocas fuerzas que le quedan y carga contra los malos. De nada le sirvió por supuesto. Ya que 13 lo despachó de un buen guantazo en la cara. El golpe fue tan brutal que incluso su cuerpo se quedó clavado en la pared. Número 15 se echa a reír como todo un loco. Ya que después de ese brutal golpe Bang seguía vivo. Por lo que decide llevárselo con vida. Para saber cómo es que los pillaron. Pero entonces se escucharon pasos detrás de él. Eran Siyu y Jihan que entraron como si nada en la cena. Al momento son conscientes del caos que allí había. Así que Jihan pide a Siyu que llame a los médicos. Aunque por desgracia sería un poco tarde. Ya que la mayoría de los que estaban allí estaban muertos. Y el siguiente iba a ser Jihan. Recordad que Jihan ya le partió su madre a 13. Y ahora este buscaba venganza. Pero 15 le llama idiota. Y que no se lanzara sin pensar contra Jihan. Ya que ya lo derrotó antes. Pero él no hizo cazo. Y tan solo se tiró de frente contra Jihan. El prota aparta a Siyu del combate. Algo que la molesta un poco. Pero es que Jihan no quería que su compañera saliera herida. Así que necesitaba algo de espacio. Después de todo aún no dominaba del todo el nuevo poder de Siyu. Que vemos que ahora había tomado la forma de una hermosadita de vestido largo. Al instante todo el poder de Siyu se imbuyó en la espada del prota. Técnica de la estela de la punta de espada. Tercera postura. Movimiento final. Y Jihan expulsó tantísimo poder que el resto de personajes no podían ni ver lo que estaba ocurriendo. Aquello era el Aura Blade. Ahora nos explican un poco sobre los elementalistas. Estos absorbían la magia de su espíritu. Y usaban su magia elemental como si fuera propia. Podía parecer igual que la magia normal que usaba todo el mundo. Pero en realidad no lo era. Y la magia de los humanos se podría decir que era la auténtica copia barata de la magia de los espíritus. Aunque realmente más que manipular los elementos, se manipulaba la propia esencia de la naturaleza. Podían parecer magias iguales o que la diferencia no importaba. Pero Jihan entendió al momento la diferencia entre ambas y supo cómo separarlas. Jihan sufrió mucho tiempo como héroe a causa de su bajísimo nivel de magia. Incluso después de recibir a Sil, tuvo que entrenar muchísimo para que el espíritu no lo absorbiera por completo y lo acabase dejando seco. Para ello, desarrolló un estilo de combate único, que apenas usaba maná. Usaba más su espada que su magia. Así que no era un elementalista corriente como los demás. Pero con el último despertar de Sil todo cambió. Ya que con Sil despierta, Jihan ahora podía usar el maná infinito de su espíritu, en vez del suyo propio. Jihan se había liberado de su limitación de maná. Y ahora podía ser un auténtico elementalista de viento. Uno que podía cortar por la mitad a cualquier enemigo que se le pusiera por delante. Por supuesto, tal Brutality deja en shock a 15, que no puede creerse la fuerza nueva del prota. Y 13 comenzó a arder en llamas extrañas, hasta que se quedó en la nada. Pero aquellas llamas púrpuras eran iguales a las de las bestias mutantes. Así que Jihan empieza a preguntarse si esa gente acaso se estaba fusionando con mutaciones. En cualquier caso, Jihan reconoce a número 15. Y la última vez que se vieron, dejaron un baile a medias. Así que Jihan pensaba usar aquella ocasión para hacer hablar a 15 de todo lo que sabe sobre los secuestros de niños. Al momento, 15 se caga encima, ya que Jihan estaba por partirlo por la mitad. Aún así, su jefe fue muy claro. Jihan debía de morir a como dé lugar. Y si 15 volvía a fallar en su misión, su cabeza rodará de todas formas. Entonces recuerda que Bang seguía por allí vivo. Y tomándolo como rehén, pide a Jihan que se calme un poco. Siyu llama de todo al malo por usar a un rehén. Y Sylph también parece querer decirle de todo. Pero por desgracia, aún no puede hablar. El caso es que ahora 15 se sentía muy confiado. Ya que no había manera de que los héroes le atacan arriesgando a un rehén. Pero eso no iba a pasar, dice nuestro prota. Pero más o menos podían entenderse. Y si 15 dejaba a Bang en paz, no lo matará. Palabras que 15 esperaba escuchar de un héroe. Ahora mismo 15 es muy consciente de que haga lo que haga, está muy jodido. Así que debía de ganar todo el tiempo posible hasta que otros de los suyos lleguen de refuerzo. No lo creo, dice nuestro héroe. Que en un destello casi decapita a 15, sin este darse cuenta siquiera. Pero el primer corte tan solo era para liberar a Bang. De las garras de 15. Y de un segundo veloz corte, Jihan partió a la mitad de 15. Que obviamente cayó derrotado al suelo. Y ya estando totalmente sometido por el prota, este le pregunta por los planes de UPC. Por supuesto, 15 no iba a cantar nada. Pero sí le dice que Jihan era especial. Y que su jefe le tenía mucho interés. Aunque Minso era una persona razonable. Y si Jihan se les unía, seguro perdonará su vida y encontrará algo útil para él. Ya tenían a muchos héroes repartidos por el país, bajo el mando de Minso. Y todos tenían la fórmula mágica para hacerse más fuertes. Jihan tan solo tenía que pensarle un poco. Él era un elementalista muy fuerte. Y si recibía la poción mágica, se hará prácticamente imparable. No me interesa, dice nuestro prota secas. Pero sí vuelvo a preguntar qué es lo que quería hacer UPC. Ja 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 ja. Pobres tontos. Los héroes no tenéis ni idea, dice 15. Ya que el plan de UPC llevaba en marcha muchísimo tiempo. Y los héroes aún andaban buscando pistas sobre ellos. En cualquier caso, muy pronto lo sabrán. El mundo entero lo sabrá. Por otra parte, Bang, aún destrozado en el suelo, no puede creerse que el gremio de novatos, al que apaleó en las pruebas de ascenso, lo salvase ahora. Ya dará las gracias luego, dice Siyu a toda prisa, ya que ahora debían embacharse de allí. Por suerte, Jihan ya había eliminado a las amenazas y estaban a salvo. Pero Bang pone eso en duda, ya que aún sentía un poder mágico bastante fuerte. Y no estaba errado, ya que una misteriosa figura apareció de la nada detrás de Jihan. Al momento, Jihan siente su presencia, y con su espada intenta atacarlo rápidamente. Pero su ataque fue parado como si nada. Y no por alguien cualquiera, sino por una bella mujer que parecía excitada por el manejo de la espada del prota. Jihan retrocede ante la energía de esa mujer, ya que estaba claro que era muy fuerte. Se veía como una simple mujer, pero sin duda poseía muchísima fuerza, y además parecía interesada en el prota. De hecho, Jihan le parecía muy guapo, así que propone dejar las armas e irse a una habitación a divertirse. Ella se presenta como Jerry, y promete llevar al prota al séptimo cielo. Por supuesto, a Jihan no le interesa eso, y pregunta a Jerry si acaso ella era otro de los experimentos de UPC. Jerry no contesta, y tan solo se lamenta de no poder divertirse con el prota que es muy guapo. Y cambiando de tema, le dice a Quinze que se levantase del suelo, ya que si no se resfriara. Pero Quinze no parecía tener salvación alguna, ya que tomó la poción mágica y después de eso poco se podía hacer. Aún así, Quinze pide otra oportunidad, y le pide otra poción mágica a Jerry. Pero Jerry le dice que no, y brutalmente clava su cuchillo en la cabeza de Quinze. Lástima, me gustaba este personaje. El caso es que Quinze ya falló varias veces a la organización, y eso no se podía permitir. Pero ahora Quinze ya no estaba por medio, así que Jerry pide una segunda oportunidad al prota para divertirse juntos. A Jihan le seguía sin interesar, y estaba más preocupado por la sangre fría de Jerry, ya que mató a su compañero sin siquiera pestañear. Aunque claro, la palabra compañero para una organización criminal, pues como que no significaba mucho. De hecho, número 15 estaba por convertirse en una carga para la organización, así que despacharlo fue lo mejor. Pero cambiando de tema, Jerry estaba harta de echarlas, y a la velocidad del rayo atacó a Jihan de frente. Por un momento, el prota pensaba que iba a perder la cabeza, pero Sylph lo evitó con su enorme poder. Aunque aquello, lejos de echar atrás a Jerry, la puso aún más cayente. Sin duda, el prota era divertido, y aunque acababa de darle un buen tortazo, seguía deseando jugar con él. Jihan creyó que dejó cao a la villana, pero al darse la vuelta, ella se levantó del polvo como si nada. Hacía mucho tiempo que ningún hombre conseguía hacer lo que quisiera con ella, por lo que la muy loca se estaba enamorando del prota perdidamente. No ve qué coñazo de loca, piensa Jihan, que cree que no va a tener más opción que matar a Jerry para detenerla. El prota, entonces, introdujo a Sylph en su espada, mientras que Jerry lo ataca de frente y esperaba ver el siguiente truco del prota. Pues toma truco, dice el prota, que corta por la mitad de Jerry como si fuera de papel. De hecho, fue tan fácil que no podía ser real. Y claro que no lo era, ya que la auténtica Jerry apareció detrás del prota listo para atravesarlo. Pero como siempre, Jihan, gracias a su habilidad Sampling, pudo evitar el ataque. Por suerte, Jihan contaba con la habilidad Sampling, si no, ya hubiera muerto por ese ataque. Y ahora que la tenía bien cerca, su tasa de victoria se disparó por las nubes. Jihan soltó su letal ataque, pero aún así, Jerry lo evadió con facilidad. Sorprendiendo bastante a Jihan, ya que no cualquiera hubiera podido evitar aquel ataque. Para Jerry, Jihan era un gran luchador, así que no le extrañaba que hubiera podido vencer a número 13 y 15. Pero Jihan no tenía buenas palabras para ella, ya que si alargaba más la batalla, Jerry acabará por apuñalarlo. No quería usar todo su poder porque Siyu estaba cerca, pero no le quedará de otra que usar el Aura Blade. Una técnica que Jerry dice que pertenece a su mundo, y era raro verlo entre los humanos. Por si no os disteis cuenta, las chicas de la raza Siu. Pero eso no era importante ahora, y Jerry lanza su ataque contra Jihan. Por supuesto, Jihan estaba preparado para su ataque, y ya se disponía a cortar en dos a Jerry. Pero entonces, de la nada, aparece Minso, y detiene la batalla de un grito. Para luego regañar a Jerry, ya que él la mandó allí tan solo a observar, y no a luchar. Pero en cualquier caso, tenía su objetivo prioritario justo delante de él. Así que se presenta como Minso, el líder de UPC, y pregunta a nuestro prota si en realidad era Jihan. Aunque el prota tan solo se queda en silencio, sin saber qué estaba pasando, mientras que Jerry recibe a su jefe con una sonrisa. Aquello era raro, muy raro, ya que no había ningún motivo para que Minso apareciera allí de la nada. Incluso Jerry regaña a su jefe, ya que se supone que ella tenía que entretener al prota, mientras él escapaba. Minso se fija en número 13 y 15, que estaban totalmente muertos. Patético, pobres debiluchos sin cerebro, esclava Minso con todo el coraje. Y el caso es que Minso tan solo fue allí para recoger a Jerry, pero esta seguía diciendo que quería luchar aún más con el prota. Y hablando del rey de Roma, él como un destello pone su espada en el cuello de Minso, y le advierte que estaba arrestado. Jihan había pedido refuerzos antes de entrar, así que dentro de muy poco aquello estará lleno de héroes. ¡Uh, sí, refuerzos de los héroes! Y es que resulta que eso es justo lo que él quiere. Y de repente comenzó a expulsar una gran cantidad de magia ensana. Tanta que Jihan no pudo evitar retroceder ante su poder. Jihan cayó al suelo abrumado por la fuerza de esa magia oscura. Y es que en realidad aquella base era un cebo, y Minso quería que todos los líderes de los gremios fueran a por él, y luego eliminarlos a todos de un golpe. Pero por culpa del burro del dragón de tierra, todo se fue al traste, y no consiguieron eliminar a ningún líder de gremio. Pero por suerte consiguieron probar un montón de experimentos, y recopilar muchísima información valiosa. Así que le agradece a Jihan el trabajo duro. Y le confirma que efectivamente tenían a un espía entre los altos cargos de los gremios. Y hablando de los gremios, nos vamos con el presidente general de todos los gremios de héroes. Vamos, el jefe jefe. Era su hora de comer, así que iba a tomar un descanso. Pero es detenido por John, el dragón de la tierra, que pone cara de pocos amigos, y sin perder un segundo llama al presidente traidor. ¿Pero qué dices loco? pregunta el presi. ¿Que no te enteras? Bueno, pues nada. Te tiro un muro entero de piedras y acabamos antes. Y es que en realidad no había que ser muy listo para saber quién era el traidor. La única persona que coordinaba a todos los gremios y podía crear una confusión entre ellos, era el presidente de todos los gremios de héroes. Pero el presidente, aún estampado en la pared, jura que él no hizo nada de eso. No, pero es broma, ya que medio convertido en lo que parece un demonio, pregunta a John desde cuando lo sabía. Y hasta aquí esta parte de la historia. Un momento crítico, lo sé, pero es lo que hay. Aunque ya sabes, si te gustó el vídeo y quieres más, suscríbete, déjame un like o un comentario, que de verdad con tan solo eso me ayudan muchísimo a traer más vídeos al canal. Y llegados a este punto, ¿qué te está pareciendo la historia? ¿Minso es un vendehumo o de verdad tenemos aquí una trama interesante con demonios y fuerzas del caos? Déjame en los comentarios qué crees lo que pasará. Y no te entretengo más, nos vemos en el próximo vídeo.